Se fumó un pedazo de porros, cállate ya, caos No habléis de porros Aquí, eh Esto es un lugar safe Para la gente joven también, eh No habléis de mandangón, ¿vale? Os lo pido por favor, muy bien, gracias No quiero ir a más De mandanga, cállate ya, joder Cállate ya, hostia Hostia, me cago en Dios ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Cállate! Dios mío, joder ¡Aaah! ¡Joder! Todo eso fue original, me fumo cuatro porros ¡Vaya, tío! ¡Oro! ¡Tu madre me jode la vida, la muy puta! Ok ¡Cállate la boca, imbécil! Vale Ya no hay excusa para hacer blanducha No se me confunda, buena capucha ¡Cállate! 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 ¡Hijo de puta! ¡Dios! Vale, ¿a dónde teníamos que ir? ¡Panda de hijos de la gran perra! Ahora tenemos que ir a la tercera isla Porque habíamos terminado la segunda ¿Is that right? Acabamos de terminar la segunda isla Es que mira lo que me queda aún por explorar Es que me queda aún bastante por explorar en la segunda isla Pero es que tenemos que terminar el juego Es una pena tener que ir rusheados, tío Pero es que Si me pongo a descubrir todos los puntos que me falta Que me encanta Descubrir, 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 descubrir No avanzamos Y es que si no avanzo no puedo ni jugar al New World, tío Y es que he dejado tirada a la guild Joder, y me jode, hostia De hecho, luego cuando termine el stream Me tendré que seguir leveando en el New World Que tengo que seguir leveando Herbalism y las cosas que menos hacer en directo, ¿sabes? Que es farmearme las profesiones y tal Pero es que no puedo, no puedo irme tanto, ¿sabes? No puedo irme tanto ¿A dónde es el siguiente punto al que tengo que ir? Espérate un momento, al diario Tengo que ir a Esperanza Libertad sin fianza Libertad, libertad, libertad Leyendo de 67 Vale Ok Déjame mirar Pero me está llevando a la isla de libertad, ¿no? Aquí, ¿no? Supremacía, historia y arana Vamos Yo creo que es ahí Ah, no, 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 no Era donde yo estaba, creo, ¿no? A ver No, no, es pa'l otro la Esperanza El presidente Castillo dará un discurso durante el aniversario de su elección Apáñatelas para entrar en el hotel y acaba con la vida de ese monstruo Es la misión final esta ¿O qué? No puede ser, ¿no? No creo Vamos a hacerla Y si se acaba o lo que sea Me sigo pasando el juego No pasa nada Pero no creo Ahí tiene que pasar algo Va a pasar algo ahí Vamos Vamos a mirar Vamos a mirar Ahí va a pasar algo Algo gordo No lo mato ni de coña Pero si No me echo ni esperanza Ni de coña Ni de coña Vamos Hey, what's up, man? Dios, estoy con mi pipa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma La puta La presión No estés en mi presencia Y callada Joder Vamos Joder, la perra Oye, este edificio se parece mazo Hostia, vaya hostia me ha dado Ese edificio se parece mucho al Empire State Building, ¿verdad? Se parece una barbaridad, ¿verdad? Que locura, tío Se parece una puta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me vale Venecia! Toma, tonto Callaos, anda Que sois imbéciles Punteloteo y punteloteo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Que odio a los perros! ¡Que odio a los perros! Los odio a los perros y a los lobos también ¡Hijo de la puta! Todos los cánidos me los paso por la polla ¡Hijo de perra! ¡Tú cállate ya! ¿Eso qué es? ¡Hija de la gran parroca! Ese es el sitio en el que tengo que estar, ¿no? ¡Trotitos! ¡Me cago en José! ¡Trotitos! Vale, ¿por dónde subo? ¡Positivo! Me los limpio a todos esos hijos de p... Hostia que sustomadados Tendría que haber pillado el tanque a lo mejor A lo mejor tendría que haber pillado el tanque, no lo se Maybe yes, maybe not Vamos a primero pillar la nota ¿Va a estar mi hombre en tu castillo? Mentira No va a estar él Si tienes la oportunidad de cortarle la cabeza a un tirano, la coges Muy buena traducción, aquí Ubisoft la verdad Si tienes la oportunidad de y punto Está bien, es una traducción Vamos a dejarlo en que es una traducción Parcial Osea, yo creo que han dicho Mira, aquí no hay que traducirlo todo Aquí no hay que traducirlo todo Vamos a ahorrarnos Vamos a decir solo lo que importante Que es, si tienes una oportunidad Si tienes una oportunidad Porque una oportunidad lo es todo Si tienes una oportunidad La gente ya sobreentiende todo lo demás No 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 ¡El boom de Juan! ¡El mi nombre de Juanito! ¡Qué bien hecho Juan! ¡Acción Sánchez y Zato presentan el jefe de campeonato! ¡Vaya, no, 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 ¡Ehm! Tengo que entrar en la casa de la puta de mi madre, vale, entonces voy a tener que cambiarme algún armamento, no, yo creo que con este armamento default voy bien siempre, ¿no? Es un armamento muy completo, no me hace falta nada más yo creo, no creo que me hagan falta nada más, ¡vamos! Coloque explosivos en los puertos de mi enorme Venecia Ok, ok Ah, y me tengo que poner una polla metida en castillo Tengo que subirme esto un poquito Ahí, en cuatro Todo el mundo cae cuando yo cierro el contrato Vamos Dani Te finga I can't keep up with your metaphor ¡Calla! Ponamos una carga y nos fumamos un tremendo de Santa Good Clan Uy, no puedo subir por aquí Vale, pero creo que por aquí sí Wait a second Ah, baby Baby ¿Cómo me meto dentro de mi enorme Venecia? ¿Dónde está la caja? Hijo de la grandísima Ah Un poquito de pólvora Qué bien he hecho, cara Almendra, de mierda ¡Viviro es metiéndose en mi culo, eh! Special forces me los paso por la polla No me voy a meter en el túnel En principio, ¿no? Porque a lo mejor me lleva a la casa de mi putísima madre Así que voy a ir directamente al mandangón Uy ¿What qué? Pedazo de vaca Toma El rat 4, chaval El rat 4, chaval Vivido es un enorme papaya Vivido es como sacando a una enorme pepeya ¿La pipa? ¡Te cago en la puta que me parió! ¿Hay un tío aquí arriba? ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí un momento que tengo un regalito! ¡Toma! Vale, a ver, aquí hay auténtica masquerana Aquí tiene que haber algo No hay nada ¿Cómo es posible? No veo lo que hay que coger, chicos No encuentro lo que hay que coger ¿Está arriba? ¿Y dónde de arriba está? ¿Aquí arriba? Ah, mira, está ahí abajo ¿No? ¡Ay, por favor! De verdad O sea, no te puedes morir así, cabrona Hombre, no me digas que te mueres en esa caída, joder ¿Es esto una jodida, hombre? O sea, no me puedes hacer esto, tío No me puedes hacer esto, tío No me puedes hacer esto, tío La madre que me parió ¿En serio? ¡Joder! Bueno, por lo menos me queda todo cogido ¿Verdad? ¡Hostia! No me toque los huevos, tío Yo creo que estaba en una túnel En un puto túnel, tío ¡Joder! Vale, vamos a ir rápido De full rush Mira cómo corro con el buffo de correr, ¿eh? Vale, esto está en el suelo ¿Hay algún sitio donde meterme en el castellano? Seguramente en el puto túnel del otro lado, ¿no? Oh, y seguramente fuese en el túnel del otro lado Nada, no la puedo coger Me vale verga Bueno, malo sería que tuviese un arma, ¿no? Igual la tiene, pero yo qué sé Que guapo, chaval, esa kill No la había visto Qué guapa esa kill Reúnete, Juan ¿Dónde está Juan? Vale, vamos para allá Drunk Uncle Juan Juanito el borracho El pobre Juanito Que está otra vez borracho ¡Me ha baitado el perro! ¡Toma! 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 Un mensaje de León de Yara El presidente André Castillo ¿Qué? ¡Vale! Are you okay bitches? Okay, 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 but I'm in the back of bitches Es que aquí hay un enorme veneno Cae a todo la boca Es que me gustaría coger este mandangón Porque... No hay ninguna forma de subir ahí arriba Por... Ah, míralo That's right, baby Ahí está, porque podía traer cualquier cosa Porque puede tener cualquier arma, tío Y si tiene un arma, me joden la banana No veo los puntitos Shut up, bitch Verdaderos yaranos Sabias palabras de nuestro presidente No sé, tanto castillo Me cago en la... A la mierda el perro también Trema otro perro Trema otro perro Que me lo cargo Dios Joder Joder, haga puta Trema otro perro Tengo que ir hasta ahí dentro Y esta mierda... Está ahí... Vale... Tengo que ir hasta ahí dentro Y esta mierda... Vale... Ah... Ok... El casco de mi enorme banine... Toma la cara, cobarde ¿Qué? ¿Qué? Primero el perro, luego lo demás Y tú callao Tu presencia de la compliance Sería tolerada Dios mío... Estoy bien Llegarse el turno ¡Cualidad! ¡Cualidad! Vale, tengo que subir aquí dentro Tengo que meterme ahí dentro Vale ¿Puedo subir ahí arriba? Es desde aquí arriba Vale, creo que se sube desde aquí ¿Me estoy? ¿Qué? ¿Qué ha dicho la tía? ¿Que no me he enterado? Pero agarras a la tirolina, pedazo de gilipollas Es que no te estás enterando, tío Vale Me cago en la madre que te parió O sea, yo quiero llegar ahí, cabrón ¿A ver, puedo un juego? Y no se me engancha, tío Y no se me engancha, tío Menos mal que me he guardado aquí Ah, me guarda aquí Vale, pues de puta madre Y no se me engancha la movida, tío Bombas están en lugar, Juan Tuve sido la última ¿Puedes sentirlo? ¿Ese momento de serenidad? Antes de muchos de los cabrón van a morir Tiempo para mis tres palabras favoritas Trigar los explosivos PTSD para todos ¡Vamos, Dani! Seguir el hotel y maten a Anton ¡Vamos! 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 are going to health ¡A revolución! ¡A revolución! ¡A mil veces! ¡A miser! Ah, vale, están en alerta. Me los limpio muy fácil, tontito. No, 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 no. No, 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 no. Antón, el de mi enorme vergon. A la suite del ático. Venga, necesito una llave para el ascensor. La llave de mi enorme bastión. Ok. Que tengo los mismos sueños de mi propio hijo, Diego. Finalmente... Ok, vamos a la hunt. ¿Mataremos a Antón Castillo? ¿Por qué bien siempre vas con un arma que no tengo? Dani, ¿qué está sucediendo? ¿Estás dentro? Estoy dentro. ¿Estás dentro? ¿Tú ves Antón? ¿Dani? No hay nadie aquí. Clara, creo que el speech fue a recordar. Es un set-up. Antón, los soldados están vienen para ti. ¿Vale? 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Vale? 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 Quiero beber para derrotar mi padre. Natón, lo debajo de tu padre. No debería hacer eso. ¿Por qué? Porque... ...y tú eres el honrado. Él es un monstruo, Diego. Él fue fuí de esa manera. ¿Y estás no? ¿Vale? No dirá me mató! Depende si te fire el otro. Si te conozca. Yara, he encontrado me. Si me encuentro, Yara se va a hurtar. ¿No te lo entiendes? No me dejaré. ¿Cómo te va a volver? ¿Tú tienes familia? No. ¿Tú buscando un chiamaco? Debería ir a Yara. No te va a parar de que todos los de vosotros. ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Este camino! ¡Los dictadores! ¡Gracias! ¡Hey, Dani! Mi papá está enfermo. Por eso no está aquí. Si bueno, pero me ha pegado un tiro que casi me mata el hijo de la gran puta. Le tendría que descargar un cargador en la puta cara al hijo de la gran perra. ¡Jodas! ¡Qué volado! Nice... ¿Would you mind if I take a photo? ¿No puedes escanear vehículos del ejercicio? Agarrame de la polla pedazo de puta Hey, how you doing, bitch? ¡Me vale Venecia! ¡No! 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 Dani, what happened? How did you get out? It was a setup. I got myself a little present. It must be those rides. That was like old good things. We didn't get to steal like we did some damage to his regime. Damage? ¡Me han pinchado las ruedas! 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 ¡Juan! 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 No, 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 no. Nosotros deberíamos pedir mas flavors. Es los Yankees. Cuidado por las suscripciones, chicos. Super Choco, Peter Blood, Greg Wolf, Dimanu. Gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Bueno, si lo sabía, esperaba que sea algo así como, gracias, Juan. Estoy muy feliz por tener armas para matar a un fascista llamado Castillo. Etc, etc. La libertad no tiene dinero. Claro, no pregunta lo que yo nunca le diré. Es un club privado. Solo tú, yo y las luces llenas Está llenada con canales de Anton Clara necesita quedar blanca para la gente Estás protegiendo a ella No estoy seguro de que soy la única que está buscando a Clara Solo recuerda Después de la revolución Ella no tendrá tiempo para una guerrilla como tú Solo en caso ¿Eso es el guerrilla espíritu? Tota Dios, pedazo de cerda Vale, vamos... Vamos a hacer saltito aéreo, ¿no? Yo creo Pa' mear morado a lo mejor era Si es pa' mear morado sí, si no pa' otra cosa no Vale, tonta Quiero gastar su dinero en la realestad americana Para que puedan almacenarlo $50 millones de dólares, Dani Eso es genial, Juan Yo incluso les pude ponerle un poco de kilos de producto Saldrán en el mercado negro, pero... Llegué lo todo en las tablas en Monte Carlo ¿Cómo me ayuda ahora mismo? Eh... Me siento cansado ¡Suelte! Ya está, muy bien Juan, tocándome los cojones todo el puto día Juan O es la madre que te parió Ok Uno, me lo fundo Meditación, momento oportuno Ten paciencia y relax, me he concentrado con un zumo Aquí hay una caja y la voy a coger Aquí hay una caja y la voy a coger Pedazo de hijo de la gran puta y sin más Qué bonitas vistas desde aquí, gordito Un pantalón de mi enorme vergón 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 Oye, por favor No he encontrado el pantalón aún de mi enorme pollaza ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde está el pantalón de mi enorme papaya? Porque es que ya no estoy empezando ¡Oh, my dear God! ¡Bitch! ¿Dónde ha aparecido, pedazo de vaca? Vale Voy a hacer un salto aéreo desde aquí ¡Qué bonito salto aéreo desde aquí! Pedazo de cervecero Me inclino un poquito Como un pro... Vaquita ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eh, 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 eh Vale Creo que llego bien desde aquí Es que el salto... El salto aéreo está de puta madre, tío El salto aéreo para si te gusta comer papayas Joder, mira, llegó un plis Vale ¿Vale? ¿Seek of sucking enormes papayas? Bienvenida Tengo como un salto aéreo para que os vayan de destruir. Un salto aéreo para su Yeti No me hace nada No me la voy a I had hope for Clara, but I got you. You thought I would have noticed Libertad selling my diviro to the Yankees? You're a dead man. When Negarillas arrested my family in 67, mi papá was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. When then, Negarillas came. Every day I'm in charge. Death. Crime by crime, peace by peace he paid to Negarillas. But we were still talk every single night. Until they took his tongue for his last Toyota. Stop! Papa, stop this! Who is this girl here to you? Ah. I think we should skip a few steps, Raoul. Viva Libertad. Viva Libertad. The attack. The Hotel Paraiso. Dani was there. You? You told me that you hid in the tunnel. Dani could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be El Presidente. Let Dani go. I'm not a monster, Diego. We will give them a chance. Cúbrete con el cadáver. I will have to get the fuck out of here. I will give you a chance. Wow. Si te... Eso... Eso sí pasa... Eso sí pasa en el... En la vida real. Olvídate. Te pasa en la vida real. Te peta una granada ahí. Y te vas a la mierda. Pero instantane. Te pones el cadáver y te vas a la mierda. No el cadáver. Pero vamos. Se va todo Dios a la mierda. Sobre todo porque es un sitio cerrado. ¿Sabes? Si llegas en un sitio abierto... O sea, a lo mejor te puedes liberar. ¿Sabes? Pero... Pero en un sitio cerrado... Te vas a la mierda. Pero instantaneo. Y en un sitio abierto seguramente también. Pero... Es menos probable. Pero en un sitio cerrado estás jodido. Vamos. Ya que me estoy quemando la verdad. ¡Hoy, no, 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 no! Quiero hasta la cura ya. Joder, mierda. Se me ha ido al lado ya. No quería. ¡Ay! ¡Qué guapo esto! ¡Oh, no! ¡La madre que me parió! Vale, vale. ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale. ¡El puto agua! ¡I'm not a fucking monster! ¡Disi, deja una granada! ¡Hijo de la gran puta! ¡Mi hombre castillo, tío! ¡Mi hombre castillo! ¡Hay un nota monster! ¡Me fumo cuatro porros! ¡Y me bebo un monster también! ¡Hay un nota monster! ¡Me bebo cuatro monster! ¡Toma! Juan, we're burned! Juan, we're burned. Castillo was waiting. He and his fucking general tried to kill me. He and his fucking general tried to kill me. Glad you made it. Juan, I just got my molars ripped down. ¡Same thing happened to me back in the Congo! ¡Excepty dead, myself! Just chewing the front, like a rabbit. Juan, let's take Clara out of it. We got burned. That's what you need to know. I'm playing, what's going on? What's going on with you almost getting torn to pieces? Gracias. We got married. I got married. Spatliked in fact, we Unterschied toες!!! Leah brought her around to thecession side of the village of Jacob Esweed. ¿Este qué? ¿Es tu mascota? ¿Es tu mascota? ¿Es tu mascota este? ¿Qué? ¡Mierdas! ¡Ares! Grandísimo con esos cinco Muchas gracias por los cinco, te lo agradezco mucho Muchas, muchas, muchas gracias, tío Ay, espera, que aún sigo teniendo el submode Joder, es que he puesto el submode, tíos A la... Antes, tío, porque había mucho puto pesado Y lo voy a quitar un rato Lo voy a quitar un rato Que yo no quería tener puesto el submode Lo que pasa es que lo puse y me he olvidado de dejarlo puesto No, voy a dejar a la gente que pueda hablar y tal Joder, que quiero que puedan hablar, hombre, pobres Una cosa Tengo que ir aquí a las leyendas, ¿no? A Clara, a ver a dónde tengo que ir Porque me pone que 6.000 6.000 es muchísimo, cabrón Ah, bueno, claro, es que estoy en la otra puta punta Tengo que ir a la sierra perdida Vale, me pego un TP aquí, ¿no? Me pego un TP, vamos ¿Cómo conocí a vuestra madre? No la pusiste, sí Lo que pasa es que se llama How I meet your mother Pedazo de hijo de la gran barraca ¿Qué pasa contigo? Río Vale, agárrame de la papilla ¿Qué es eso? No sé qué es eso, aparte de una polla grande Vale, vamos a ir directamente andando ¿O qué? Cállate ya, tontito ¿Cojones? Esto es una puta broma Me cago en la madre que te he matado Puta verga Vale Oh, hay un posto de caballos Me encanta matarlos Cállate La cebra Hola, horse Qué bien hecha, coño Let's go Be nice, horse Be nice Fúmate cuatro castañas Oh, una quest De puta madre Toma Toma, quest Cógela Bilipollas ¿Tienes quest tú? ¿Tienes un perro? Toma el perro Toma ¿Qué pasa? Cago en Dios Calla Dios Dios Esto de que Esto de que Cuando te pones en la cámara Esto de que Cuando te subes a un caballo Te ponga la cámara Sin amplitud Es un poco raro, tío O sea Te pone ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Te pone la cámara sin fob Y es en plan Joder Me recuerda Cuando me fumé Mi primer papillas Se les fue la olla, eh Con esto O sea Debería tener el mismo Es que si no me Me, 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 me Me fostio Todo el rato ¿Sabes? Oye Pero va lentísimo El caballo por aquí Por la jungla ¿Por qué no me agarra Tan bien de la papaya? Dios Vamos a ver Se ve la pantalla así Es muy raro No sé por qué, tío No se debería de ver así O sea Debería verse con el mismo Fota cabra Puta cabra Toma Dios No se debería de ver así ¿No? Yo creo Vale, voy bien De momento, eh De camino voy bien No estoy yendo por el passing Más perfecto Pero Es suficiente Joder Hijo de la papaya El camino comienza Una especie de cangrejo De roca No será el cangrejo De verdad Porque me lo cargo también Dios Estoy violento hoy, eh Me jodas Vale There we go ¿Quieres andar? Pedazo de cebra Dios Que guapo Atenazamos por aquí Atenazamos por allá Hacia la montaña Hacia la montaña Voy por el camino De mi enorme Venecia ¡Espártate, puta! Yo sé ¿Hay patos? ¡Encobre los putos patos! Bájate de la mierda Esto, joder Que no digas nada Parece que el waterfall De la foto del tigre De la foto Debo irse a ahí Esperate un momento Que me tengo que cargar La puta cabra El tigre Estoy en la foto del waterfall Ah, mira, mira, mira Uysof Se tendría que Descalentar Uysof Tengo que decir Tengo que decir Que este juego Es el mejor Far Cry Sin duda Después del 3 y el 4 O sea, es mejor que el 5 Y es mejor que el New Dawn Sin duda Vamos, este Far Cry Está guapísimo Pero guapísimo O sea, mirad Es muy guapo, tío Muy, muy guapo Y las armas están bien hechas El gameplay El gameplay es bueno El ir en sigilo Es la polla Es el mejor Far Cry En sigilo Es mejor que el 3 y el 4 Te sobra Es el mejor El único defecto que tiene Es que cuando te tiras Encima de la gente Muchas veces no te pilla Pero lo demás Para mí este Far Cry Es mejor que Prácticamente todos los demás Menos el 3 y el 4 3 y 4 para mí son mejores Pero Pero Prácticamente parejo con el 4 Este, eh Yo creo Está muy bien Es un muy buen Far Cry Muy, muy bueno, tío Muy entretenido Muy entretenido Y a mí no me pagan Esto no es hasta had ni hostias Os lo digo porque Realmente me lo estoy pasando muy bien Coño, es la polla Está muy guapo este Far Cry Que guapo, tío Tengo 3 balas, eh paño, tío ¡Gracias! 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 ¡Tu madre me jode la vida, la muy perra! Te vas a volver a caer, pedazo de gilipollas ¡Pirolina no, cabrón! ¡Oh sí! ¡Oh, qué bien ha hecho! ¡Cala mierda! ¡Oh, que me caigo! ¡Joder! ¡Bebelín! ¡La bebesita Bebelín! ¡Que bebe wii! ¡Fuma marihuana ahí también! ¡Gracias! ¡Me cago José! ¡Me cago José! ¡Fuma marihuana! ¡Cala marihuana! ¡Oh! ¡Esto me gusta más! ¡Cállate ya! ¿Qué es lo que se puede desaparecer aquí? ¿Puedo hacer un ejército blindado? ¿Cómo es el cuerpo thick y thin en el mismo tiempo? ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Qué guapo chaval! ¡Qué guapo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Muchas siempre voluntarios para ser el primer para testar el líneos! ¡No! I hear you're brave, too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerillas are orphans, baby tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like therapy. El Tigre. I'm at the statue. El Tigre. Ah, Lobo. A revolutionary. A warrior and a dear friend. Killed in combat when we stormed Esperanza in 67. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me and one for Lobo. You never live to see a free Yara. Yeah. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby tigre! Baby tigre! Callete ya la boca, hijo de puta! Mételo un puñetazo. Mételo un puñetazo! What? El Tigre! Buenas tardes! ¡Gracias! Hay gente que está en su lugar, que realmente se asusten. Yo estoy sufriendo. ¡Ay, Isi, mamá! El pez no cuenta. Mi Lorenzo Canseco, poeta de legendas. Bueno, yo sentí la sangre de un luchador. ¡Eh, mi nombre Lorenzo Canseco! Y, por supuesto, lo conocí, mamá. El pez de legendas. No está rompiendo. Realmente? I felt it go crazy. ¡Mierda! Another patient? Looks like la morale to me. I'm Dani Rojas, from Libertad. Dani Rojas. New feast of the revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry, one revolution was in us. Looks like Clara was wrong. A faith, Dani. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. My baby tigre. Joder, vaya ostias me da. Su puta madre, coño. Joder, vaya fostiones. Todos tenemos un amigo así, ¿verdad? Joder, deberías ser más respetuoso, chaval. De verdad te lo digo. Siempre Ron, chúpame los puto huevos, tonto de los cojones. ¿Tú quién cojones te crees que eres para decirme a mí lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer? Puto subnormal. Chúpame la puta polla, hombre. Tú irías a un grupo de desconocidos a decirle a uno que no conoce absolutamente nada, a decirle cómo se tiene que comportar. Tú te imaginas que yo entrase en un puto bar, tú estuvieses hablando con tus amigos y yo me parase en el puto bar, te diese en el hombro y te dijese, oye tal, deberías ser más respetuoso con los demás. Pero ¿a ti qué cojones te importa cómo me comporto yo con los demás, puto subnormal? ¿A ti qué cojones te importa cómo me comporto yo con quien me salga a mí de los cojones? ¿A ti en qué te incumbe y en qué te afecta el cómo trate yo a la gente? ¿A ti en qué te afecta, en qué te impacta, puto subnormal? ¿De verdad? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Dime. O sea, ¿por qué tendría que hacerte caso a ti que eres un puto random de internet que tu puta foto es literalmente una puta botella de ron? O sea, ¿por qué razón tendría que hacertele caso a un puto subnormal como tú? Pregunto. Pregunto, de verdad, contéstame. ¿Por qué tendría que hacerle caso a un puto retrasado como lo eres tú? De verdad, tío. O sea, ¿en qué te incumbe y en qué te afecta lo que haga yo aquí en mi puta casa? ¿En qué cojones te afecta? De verdad, no te voy a banear. Quiero que lo contestes, pedazo de puta vaca. Venga, contesta, tío. Estamos aquí todos esperando, crack. Siempre ron. Ya que le das tanto al ron, ¿por qué no paras de beber por un segundo? Porque se nota que tienes que estar borracho para decir estas tonterías. ¿Por qué no paras de beber un segundo y me contestas? Retrasado. No, no, no. Bolgarías para ayudar a Libertad, necesitamos Lóquí y Lorenzo, así que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Desde que Anton se enamoró con la cáncer de drogas y haciendo Vivirio, encontrar los servicios médicos para la clínica de Loki ha sido imposible. Así que yo bribé a un piloto para enviar some in. Cuando los servicios llegan, nos decimos a Lóquí que hay un gift de Libertad y ¡bom! Todos los amigos. Perfecto plan, ¿verdad? Bebe tigre, vamos. Ha contestado. Mira, 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 cuando esto pasa siempre hay alguno que se sube al carro. Shockers, tío, respeta que no respetas. ¿Cuántos comentarios? ¡Cuatro! ¡Nice! ¡Puma la mierda! Contéstame, pedazo de retrasado. Siempre wrong. Contesta. Tienes diez segundos. Nueve. Ocho. Tu contestación es, vale, tío, tranquilo. Esa es tu puta contestación. Vale, tío, tranquilo. Esa es tu puta contestación, pedazo de mierdas. Esa es tu puta contestación. No sabía que eras tan puto pussy, tío. De verdad. No sabía que eras un puto mierdas. Me cago en Dios. Si no tienes ni los cojones de afrontar las cosas que dices, tío, es cállate la boca. Puto mierdas. Vale. ¿Lo estás entendiendo o no? Siempre wrong. Si no tienes los cojones de afrontar las cosas que dices, es mejor quédate callado. Vale. Venga, un saludo. Ahí está. Vamos allá. Ah, ya he hablado con él. Fuera. ¿Ha contestado? Espera, que lo leo. Escúchame, que solo te lo aconsejaba, tío. Pero perdona si te has sentado mal. Me cago en tu puta madre. Vete a darle consejos a quien te los pida, pedazo de retrasado. Tú te pararías por el medio de la calle a un puto desconocido y le empezarías a decir consejos o cómo crees que se tiene que comportar. No, ¿verdad? Pues no lo hagas con los putos desconocidos de internet, puto subnormal. ¿Vale? ¿Lo has entendido ahora? Dale consejos a quien te los pida. Dale consejos a quien te los pida, pedazo de mamá. Mamá, huevo. ¿Vale? A una puta vuelta, hombre. Madura, que no tienes ni 20 años. Estás aquí dando consejos en internet. ¿Cuánto me ha puesto mi puta vida que no tienes ni 20 años? Joder, que te llamas siempre wrong. Te has creado la cuenta en Twitch hace dos años y medio. Chabalín. Madura de una puta vez, pedazo de retrasado. Fuera de mi puta vista. Ay, Dios. Lo que tengo que aguantar aquí, macho. Vale, te entiendo. No entiendas nada. Ya sé que lo has entendido, pero no necesitaba que lo entendieses. Deja de comportarte como un puto retrasado o la vida te va a poner hasta arriba. Tú vete a un grupo de desconocidos a decirles cómo se tienen que comportar. A ver qué te contestan. De verdad, hazlo. Te reto a que lo hagas, tío. Que aquí en internet vas dando consejitos. Hazlo en la calle. A ver qué te contesta la gente. Cuando hables con desconocidos y les digas cómo se tienen que comportar o lo que tienen que hacer. Hazlo en la calle, que es donde lo tienes que hacer. No aquí en internet. Aquí en internet todos sois muy valientes. Hazlo en la calle. A ver qué te contesta la gente. Cuando les digas cómo tienes que ser o cómo se tienen que comportar. A ver qué te contestan, tío. Que al primer guantazo que te suelten ya dejas de opinar de las cosas de los demás. En cuanto te encuentres a uno, que no aguante tus tonterías. Ya no se te ocurra opinar de las cosas que no tienes que opinar. Cállate la boca, tonto. Cállate la puta boca. Y da gracias que haya creadores de contenido como yo, que te entregan por las tardes. Payaso. Que no te lo mereces. Vamos. O sea, que a ti te van a dar una buena por la calle. Pues a ver si lo haces tú, VTM00. A ver si lo haces tú, eh. VTM00. A ver si eres tú el que lo hace. Desde el 19 de mayo de hace 5 meses. A ver si eres tú el que lo hace, eh. Porque eso sí, decir mis bromas y repetir todas mis mierdas todo el puto día, eso sí que lo haces. Y chuparme la polla. Pero a ver si eres realmente tú el que lo hace. A ver si eres tú el que tiene los cojones de ir a un puto desconocido de la puta calle a decirle cómo se tiene que comportar. A ver si lo haces tú. Porque estoy seguro de que no lo haces. Me voy a guardar tu nombre, hombre. Me voy a guardar tu puto nombre. VTM00. A ver si es verdad, hombre. A ver si es verdad. A ver si eres tú el que lo hace, tío. De verdad. De verdad. A ver si eres tú el que lo hace. Crack. De verdad, tío. ¿Lo vas a hacer tú, VTM? ¿O no lo vas a hacer tú? ¿De dónde eres? Crack. ¿De dónde eres, eh... Eh... Pedazo de crack. Cuéntanos, venga. VTM. ¿De dónde coño eres? A ver quién eres tú para... Para ver que le vas a romper tú la cara a la gente, ¿no? A ver quién eres. Cuéntanos. A ver quién eres tú. Venga, dale, dale. Te estamos esperando. Voy sin balas, además. Bueno, no me importa. No tengo la... La otra llena de balas. Es un campamento esto. Igual es un campamento esto, no lo sé. Voy sin pipa, además. Ha contestado el chaval. Contesta. ¿De dónde eres, tío? A ver si eres tú el que a lo mejor... El que a lo mejor lo hace. ¿O no vas a contestar? ¿No vas a contestar, tío? ¿O qué? ¿Me le vas a dar tú la buena por la calle? Te estamos esperando, VTM, tío. ¿O te has cagao? Porque es que sois muy valientes, tío. Sois mazo valientes. No entiendo cómo sois tan valientes, tío. ¿De verdad? O sea, ¿vas a estar tú en la próxima UFC? ¿O qué pasa? No contestas, tío. Dale, venga. Contesta. A ver, ¿de dónde eres y tal? A ver a quién le vas a reventar tú la puta cara. ¿No contestas o qué? Ah, vale. Ya me parecía, tío. Ya me parecía que... A la hora de la verdad ya no es tan gracioso, ¿no? A dar una vueltecita, chavalín. A dar una buena... Una puta vueltecita. Qué valientes sois en internet. Me cago en mi puta madre, tío. Me cago en Dios. Joder, mancha. Lo que tengo que aguantar aquí todos los putos días. Da las putas gracias de que esté aquí creando contenido para ti, pedazo de payaso. Gratis. Joder, hombre. Puto retrasado. Está hecha la miel para la boca de la... Just looks like they dropped. What a mess. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Deberían estar cerca del helicóptero derivado Ah, hay que pillar los suministros de dentro, ¿no? Vamos a echar un vistazo Vale, serán esos ¿Crees que ese juego se disfruta más en operativo que en solo? No, las dos, yo creo ¿Practiciste ese pequeño speech? Sí ¿Esto es propiedad de libertad? ¡Ah, libertad! Sabías que te vayas a pedir por nuestra ayuda Deberíamos estar luchando en Castillo juntos Soy Honrón, segundo en comando Tres, cuatro Nice throw Name's Danny, Danny Rojas Uh-huh Company Over there, by the chopper Batter up No tengo ni balas ni nada No, 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 no Fue que esa no la creencia Le he vuelto a disparar a mi colega creo Creo que le he vuelto a disparar a mi colega Impecemos Los soldados han sido desde el norte ¿Para? Apuarte ¡Vame, me he salved! ¡Vame! ¡Vame! Joder, estoy muy jod... Ah vale, ya me han vuelto las balas. De los luzes de los cadáveres. Tengo aquí enemigos pero no sé dónde. Me cago en la madre que me parió. Vale, ahora mi supremo pega muchísimo más. Voy a pushar para allá. ¿Qué pasa de juego? Está guapo, eh. O sea, esta debe ser una de las... de las liantillas de esta isla, ¿no? Yo creo. A ver, voy a cerrar un poco el tema de este porque hay mucha peña aquí opinando. Hay mucha peña por aquí opinando y os voy a contestar. A ver, este lo habéis contestado un montón. Creo que nunca habéis visto Shokers por la mayoría, pero por si no lo sabéis es muy alto el tío. Lo digo porque la gente va aquí amenazando, pero el tipo saca una cabeza más de la mitad con lo que decís en internet. Bueno, sí, eso es así. Pero bueno, aunque fuese muy alto a lo mejor podría ser un puto mierdas que no se ha peleado nunca. Y por lo tanto, pues no tendría por qué tener ninguna ventaja. Al fin y al cabo, un tío que se abajo también, si sabe pelear, me va a romper la puta cara. Pero ese no es el punto. El punto es que vosotros no tenéis que ir por internet a decirle a la gente cómo se tiene que comportar. Porque me sudo a los cojones y porque en mi casa me comporto como me sale de la polla. Y además, no os impacta en nada en vuestra puta vida. Si no entendéis esto, sois retrasados. Vale, como yo me comporte aquí, es cuestión... es mi problema, no vuestro. Yo no voy a vuestra puta casa a deciros cómo os tenéis que comportar porque me importa una mierda. Y porque yo no le estoy haciendo nada daño a nadie. A nadie. ¿De verdad crees que le hago tanto daño a un tío que viene a insultar cuando le contesto diciéndole que es un puto retrasado? Yo no le estoy jodiendo aquí la vida a nadie, ni reventándote en tu puto trabajo, ni reventándote en tu puto odio, ni pollas. Esto es un contenido que tú escoges si ver o no. Punto. Y tú no puedes entrar a la casa de la gente a decirle cómo se tienen que comportar y ya está, porque no lo haces en la calle. No lo haces en la calle. Punto. Otra cosa es lo que hagas tú con tus amigos. Tú con tus amigos te puedes comportar como tú quieras y puedes hablar como tú quieras de quien quieras. En tu privacidad, en tu casa, en tu Discord, en tu WhatsApp, donde tú quieras y criticame lo que quieras. Aquí, en cualquier red social pública o donde sea. No en mi casa. En mi casa se hace lo que yo digo. Y en tu casa se hace lo que tú dices. Y si no eres capaz de entender esto, chúpame los huevos, porque eres tontísimo. Y te lo digo aquí y te lo digo en la cara y te lo digo donde quieras. ¿Vale? ¡Se acabó! Bajo todos los putos días vivo en la calle Embajadores, en Madrid. Todos los días bajo a la puta calle, bajo al chino, al peluquero, bajo a la ferretería. Hago de todo. Nunca nadie me dice nada. Toda la gente es súper amable y todos entienden el tipo de contenido que hago. ¡Basta ya de chulear! Estoy hasta la polla, ¿eh? No vengáis de putos flipados. O bajáis los humos ya. Y en mi casa me comporto como me sale de la polla. Y no le molesta a nadie. Eres tú el que ha venido aquí a llorar. Eres tú. No yo. Eres tú. ¿Vale? Mi vida no tiene que afectarte en nada. Eres tú el que viene aquí a llorar. O sea que vete a tomar por culo. Nadie te ha pedido que estés aquí. ¿Vale? Es simple, tío. Es muy simple. No me toquéis los cojones. ¿Vale? Llevo seis horas y media hablando. Y tengo que aguantar que un pavo me diga cómo me tengo que comportar. ¿Pero qué cojones te crees que eres? Pedazo de retrasado. Que llevas aquí dos días y ya estás opinando. Pedazo de retrasado a tomar por culo, hombre. Voy yo a tu casa a decirte cómo tienes que comportarte con tus amigos o con tu madre. Haz tú lo que quieras que tienes que hacer, tío. Y ya está, hombre. Mal timing. ¿Alguno más? Mal timing. Mal timing. Mal timing para hacer bromas. Mal timing. Estoy hablando algo muy serio. No se han dado unas hostias a muchos de vosotros, me parece a mí. Habráis demasiado y sois demasiado listos. Sois bastante molestos. No os comportaríais así en la calle. Dejad de comportaros como putos retrasados. Yo no insulto nunca a nadie que no se la venga a buscar. No me vengas a decir a mi casa cómo me tengo que comportar, tontito. De verdad, no lo hagas. Si quieres hacerlo en cualquier otro sitio, en cualquier otra red social, hazlo. Estás en tu derecho. Aquí no. Sois muy valientes en internet. Bajaos los humos, tontos. Bajaos los humos. Vosotros no vais por ahí por la calle parando a la gente a decirle, oye, tú tendrías que hacer esto, tú tendrías que hacer esto. No, no lo hacéis, ¿verdad? Pues calmaos. Bajaos los humitos. Que sois muy tontos y muy pesados. Dejad a la gente que haga el contenido que ellos quieran. Y más cuando no molestan a nadie. Ni que estuviese yo jodiendo a la gente aquí. Yo estoy aquí haciendo entretenimiento y punto. No me calentéis, eh. No me calentéis. No me toquéis los putos huevos. Es que estoy hasta los cojones, vamos. Sí, sí. No me importa, chicos. No me importa. Pero... Bueno, a veces tengo que parar el puto stream y decir cuatro cosas. Porque es que, joder, macho. Lo que tengo que aguantar, macho. Shokas, te pones demasiado a la defensiva. Tengo 35 tacos, mis niños durmiendo y me entretengo un rato contigo antes de ir a dormir. ¿Vas de gurú de los chavales? No voy de gurú de nada. No voy de gurú de nada. Tú imagínate que entras en tu puta casa a decirte a la gente cómo te tienes que comportar. Tú tienes dos putos hijos, pedazo de gilipollas. ¿De qué cojones estás hablando, tío? Tú te imaginas que hubiese precisamente de lo que estás hablando un puto notas que le dijese a la gente cómo se tiene que comportar en la puta calle o donde sea. Yo lo único que te estoy pidiendo es que tú no hagas lo que no harías en la puta calle. Tú me pararías... A mí, si me ves por la puta calle, me pararías y me dirías cómo me tengo que comportar. O cómo tengo que hablarle a los demás. O cómo tengo que hablarle a la gente. O cómo tengo que hacer mi puto trabajo. Tú lo harías, FC FC Barcelona. Tú lo harías. Tú pararías a la puta gente por la calle, a creadores de contenido, gente en general que creas que conoces de Internet o que hayas visto un par de veces para decirle, oye, tal, ¿te importaría si tratas de otra forma a esta gente o si hablas de otra forma? Pero tú eres gilipollas. ¿O qué cojones te pasa, FC Barcelona? Estás flipando en colores. Estás delirando. Estás delirando. Y te vas a meter con lo que hace un nota en Internet. Pero tú qué pasa, eres nuevo en Internet o algo así. ¿O qué? Tienes dos putos hijos. Deberías ser un poquito más maduro, ¿no? ¿O estás de puta coña, FC Barcelona? Estás de puta coña, tío. Joder, voy a tener que aguantarte yo a ti. A que me digas tú cómo me tengo que comportar en mi casa, en mis directos. Tú eres retrasado, hombre. Tienes que ser imbécil. O sea, tienes que ser imbécil, de verdad. Si crees eso, tienes que ser imbécil. O sea, estoy francamente sorprendido de que seas padre. ¿Tú realmente querrías eso para tus hijos? Tú querrías que tus hijos estuviesen en Internet y que hiciesen su contenido y que les viniese aquí la gente a insultar. ¿A ti eso te parecería bien? ¿Te parecería bien que la gente le dijese a tus hijos cómo se tienen que comportar? No te digo ni a ti mismo. Lo digo a tus hijos. ¿A ti eso te parecería normal? Hombre, no me jodas, tío. Una cosa es las críticas que tengas que sufrir en las redes sociales o tal. Bueno, eso es cada uno libre de hacer lo que quiere y opinar lo que quiera. Pero en mi puta casa te digo ya que no. Te digo ya que no. Olvídate. Olvídate. O sea, no me toques los putos huevos. Estás flipando, vamos. Estás flipando, vamos. Flipando en putos colores estás. Flipando en putos colores. Sí que lo veo mal, por supuesto. Entonces, ¿en qué cojones estás en desacuerdo conmigo? Fútbol Club Barcelona. Entonces, ¿en qué cojones estás en desacuerdo conmigo? Cuéntame. ¿Qué es lo que te parece mal de que yo le conteste a un tío que es gilipollas que me viene a decir cómo me tengo que comportar en mi casa? Tú imagínate que entra un puto random de internet ahora en tu casa y que te dice cómo tienes que educar a tus hijos. ¿A ti eso te parecería bien, Fútbol Club Barcelona? ¿O a qué crees que te enfrentarías como padre si fueses creador de contenido? A que la gente te diría cómo tienes que cuidar a tus hijos. A ti eso te parecería bien porque eres muy chulito y muy gallito, pero me gustaría que te pusieses en mi situación. De que la gente constantemente se metiese en tu vida privada y te dijeses cómo tienes que actuar o cómo tienes que hacer tu trabajo. ¿A ti eso te parecería bien? ¿Lo agradecerías? ¿Estarías feliz de recibir en tu casa a gilipollas que te dicen cómo tienes que hacer tu puto trabajo? ¿A ti te gustaría que eres padre y que tienes dos hijos? ¿Te gustaría que la gente te dijese de internet cómo tienes que comportarte con tus hijos y cómo los tienes que cuidar y cómo los tienes que tardar? Dime, Fútbol Club Barcelona, dime si crees que es de verdad, dime si crees que es algo normal y que te gustaría, tío. Cuéntamelo, Fútbol Club Barcelona, tío. Que te quiero leer y quiero ver lo que opinas, tío, de verdad. Otra vez, yo en mi caso no soy nadie para decirte lo que hacer y decir, pero ahí a amedrentar de esa manera a los niños. Pero, ¿qué niños? ¿De qué cojones estás hablando? ¿De qué cojones estás hablando? Te estoy diciendo que en mi casa no te comportas así porque lo digo yo y punto. ¿Lo estás entendiendo o no? Y me da igual que yo tenga un problema en la calle con X persona, esto no va a cambiar. No va a cambiar. En mi casa se hace lo que yo digo y en tu casa lo que tú y tu pareja diréis. ¿O no te parece bien Fútbol Club Barcelona? ¿No te parece normal lo que pido? Si te digo que no hagas comentarios de mierda o que no me digas cómo me tengo que comportar, no lo haces y te callas la puta boca. Porque te lo estoy diciendo yo y estás en mi casa. Y en mi casa se hace lo que yo diga. En Twitter o en Instagram o donde te salga de los cojones haremos lo que tú creas conveniente o lo que yo crea conveniente. Porque ahí habrá diferencias de opiniones. Pero aquí no. Porque esto es mi puta casa. ¿Lo estás entendiendo o no, Fútbol Club Barcelona? Parece mentira que seas padre y no entiendas esto, tío. Me cago en mis putos muertos. Te tendría que pasar a ti en tu casa, tío. Tú imagínate que tú estás trabajando en una puta ferretería y te viene un tío de la calle y te dice Oye, tal, yo creo que estos tornillos los tendrías que poner aquí, los destornilladores los tendrías... ¿Pero cómo, cómo, cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres comprar algo o te vas? Tú imagínate estar en una puta obra de teatro y parar la obra y levantar la mano y decir Oye, oye, espera, espera, espera. No puedes hacer eso, tío. No puedes decir tacos. He venido con mi hijo. Bueno, no haber venido a esta puta obra. Esta obra no es para niños. ¿Qué puto problema tienes? El problema no tienes tú, no yo. ¿O es que eres gilipollas? ¿Eres padre y no te das cuenta de estas cosas? Fútbol Club Barcelona. De verdad, tío, no eres capaz de entender esto. Joder, macho, ¿cuántos años tienes, tío? Me cago en la madre que me parió, tío. Estás flipando en colores, vamos. En ningún momento te he dicho que deje de entenderlo. Entonces, si lo estás entendiendo, ¿cuál es tu puto problema? Si lo estás entendiendo, ¿cuál es tu puto problema? ¿Entiendo tu postura? Sé que estos trismes son normales. Lo que me refiero es que lo del niño ese de antes, que solo he opinado sobre una acción tuya. Pues te estoy contestando lo que le he contestado al niño. Tú no eres nadie para decirle a una persona que no conoces de nada cómo se tiene que comportar. Y eso es una lección de vida que le acabo de dar. No te metas en la vida de la gente porque hoy tienes suerte que estás en internet y que yo no te voy a hacer nada porque me importa una mierda tu puta vida. Pero hazlo con un tío en la calle. A ver qué te contesta. Le estoy dando una lección de vida, espabilado. Ese tipo de comportamientos no los puedes tener con desconocidos. Vosotros no me conocéis de absolutamente nada. Yo estoy aquí trabajando. Igual que un tío en una obra de teatro, igual que un actor en una película o igual que una persona que esté en cualquier otro puto oficio. Tú no eres nadie para entrar aquí a decirle nada. Otra cosa es que te pongas a llorar en Twitter o en otra red social. Acabo de dar una lección de vida a ese chaval y tiene suerte que está en internet. Tiene suerte. Igual que le vendría bien a tus hijos, ¿a que sí? ¿Qué consejo le darías a tus hijos? Nunca opines de gente desconocida. Te pueden dar el día y después tendrás que llevar siempre escoltas de policía. Esa frase es del sicario, apúntatela. Nunca píes de gente desconocida. Lo que tienes que hacer es callarte la puta boca y no opinar de cosas que no te corresponden. No vayas al trabajo de los demás a decirles cómo tienen que hacer su trabajo. Y menos si no es ni siquiera tu puto trabajo. Ni que fueses mi puto supervisor. No puedes ir así. No puedes ir con esa moral a decirle a la gente cómo tiene que comportarse. Cállate la puta boca. Cállate la puta boca. Ven y disfruta del contenido. No te gusta. Vete a llorar a otra parte. Punto. Os venís muy arriba en internet. Estáis muy flipados. Muy flipados. Y hacéis cosas que no haríais en la calle. En la calle no iríais a increparle a nadie que esté haciendo su puto trabajo. De verdad a nadie. Serías un puto gilipollas si haces eso. Serías un puto gilipollas. Punto. Y muy poca gente que lo haga. Aquí lo hace la mitad de la gente que me ve. Por dios. Estáis flipando en colores. Estáis flipando en colores. Tenéis muy poca vergüenza. Eso es lo que tenéis. Y si te llevas esta rapapolvos con 20 años. Mucho mejor. Crack. Igual que si se lo llevasen tus hijos. O no te parecería bien que alguien les dijese esto. Oye para el carro. Deja de hablar de mi. De decirme como me tengo que comportar. Que estoy trabajando. No me des por culo. O te parece mal que le diga alguien eso. A tus hijos o a ti. Cállate la boca. Cállate la boca. Tenéis muy poca vergüenza tíos. Tenéis muy poca vergüenza. No está hecha la miel para la boca del asno. Vamos. Hay que joderse tío. Me dejo aquí la puta vida todos los putos días. Para intentar hacer bien mi trabajo. Y aún tendré a niños de 17 años. A los que encima tengo que hablarles con respeto. Porque hay aquí un padre de familia. Y les tengo que tratar. Tengo que decirle. Oye Tim. Me gustaría muchísimo que si existe alguna posibilidad. No intentases ningunear el trabajo que hago. Porque lo hago lo mejor posible. Para intentar entretener a centenares de miles de personas todos los días. No le tengo que contestar así hombre. Porque haya un 5% de mi público que tenga menos de 18 años. Vete a tomar por culo hombre. Este stream no es para eso crack. Este stream no es para putos niños. Si están aquí. Es problema de sus putos padres. O de quien sea. No me eches a mi la puta culpa eh. No me eches a mi la puta culpa. Hombre no me jodas. Era lo que me faltaba tío. Era lo que me faltaba. Hay que tener muy 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 poca vergüenza tío. Vamos. Aunque la la... Y aunque haces la labor de intentar dar lecciones. No, no, no. Pero si yo no intento dar lecciones. Simplemente contesto. Yo no pretendo dar ninguna lección de nada. Pero lo que no puede ser es que tenga que tolerar este tipo de comportamientos. Punto. Ya está tío. O sea no tiene más. No tiene más. Tío. Es lo que dice el otro chaval. Jadelar. Vive y deja vivir. Yo estoy molestando a alguien. Haciendo mi trabajo aquí. No verdad. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué tienes que venir aquí a darme por el culo? Si no lo harías en la vida real. ¿Por qué tienes que estar aquí en internet dándome por el culo? A mí y a cualquiera. A mí y a cualquiera. O lo haces conmigo que estoy fuera de forma. Pero no lo haces con uno que esté mazado ¿no? No serás un puto mierdas tú. ¿O qué? Es que hay... Es que sois unos putos flipados. Es que es increíble tío. De verdad. Está lleno de putos flipados internet tío. Está lleno de putos flipados. Es una puta pasada. ¿Tú te crees que tengo algún miedo cuando bajo a la puta calle? Y a lo mejor algún día tengo algún puto problema. Pues es problema mío. No tuyo. A ver si te crees que voy a vivir con miedo. A decir lo que pienso. A sentirme como me sienta. Venga ya hombre. Lo que me faltaba era no poder hablar con libertad en mi propio stream. Es que es lo que me faltaba. Encima de que no hago nada mala contra nadie. No hablo mal de gente. No hablo mal de nadie tío. Solo me dedico a hacer entretenimiento. Pues hay gente que no. Que le molesta hombre. Que yo diga tacos. O que me cague en la puta madre de un tío que viene a molestar. Ah bueno. Pues muy bien. Chúpame los huevos. Tú sigue dedicándote a decirle a la gente como se tiene que comportar. Que al final uno en la calle probablemente no vaya a ser yo. Pero uno en la calle te va a decir. Pero tú eres gilipollas. Y te va a meter un guantazo. Y ahí vas a dejar de meterte en la vida de los demás. Mejor que te lo diga yo aquí verbalmente que te lo haga alguien en la calle. Porque hay gente que tiene mucho más mal genio que yo. Te lo aseguro. Y le pasará a tus hijos Fútbol Club Barcelona si los educas así de mal. Le pasará a tus putos hijos. Así que vigila tu lenguaje tío. Que no te has enterado de nada cabrón. Que no me jodas tío. No puedes tener tan puta puta vergüenza tío. Ay Dios. No te he dicho que les hables con respeto. Sino... Sino con esa falta de apego. Que tú también te las has cargado de pequeño. Y he acarreado mis culpas. Y he acarreado mis culpas. Yo le taqué con un spray a un tío que era mucho más mayor que yo. Que vivía cerca mío. Le taqué con un puto spray. Y tuve que escapar de él por la calle. Cada vez que lo veía por la calle me metía en una tienda. El tío tenía cuatro años más que yo. Y le taqué en la puta puerta del garaje. Y el tío no me reventó la cara contra un bordillo de milagro. Y he tenido un montón de peleas y de problemas a lo largo de toda mi puta vida. Pero tú te crees que yo me he criado ayer. Que me chupo el dedo. La gente no se comporta así en la calle. La gente en la calle no es así de... Ni de déspota, ni de chula, ni de entran a decir nada. La gente en la calle va a su rollo. Cada uno va con su movida. Si no te metes con nadie generalmente no tienes problemas tío. Aquí en internet está lleno de putos gilipollas. Que vienen aquí a decirte como te tienes que comportar. Estáis flipando en colores tíos. Estáis flipando en colores. De verdad. Me tenéis hasta la puta polla. Modera tu puto lenguaje cuando estés delante mío tío. O sea, ya está. Y estás en mi casa. En cualquier otro lado me suda la polla. Si yo estoy en un puto garito bebiendo una copa y tú me ves y estás borracho. Te envalentonas y me dices gilipollas hijo de puta. Me da igual. Ni te voy a contestar. Me importa una puta mierda lo que me tengas que decir. Pero en mi casa te callas. Y punto. Igual que yo en la tuya me callo. Se llama respeto. Aprende modales tío. Aprende putos modales. Joder. O me has visto a mí en el streaming de alguien dando por culo. No, verdad. Pues ¿por qué crees que es? Yo te veo y tengo 51 años. Te sigo desde hace tiempo. Aunque no soy suscriptor. No pasa nada, hombre. Me gusta tu forma de ser y tu honestidad. Incluso que a veces creo que te rayas mucho. Pero creo que tu éxito reside en tu sinceridad. Y en que digas lo que piensas. Y lo entiendo tío. De verdad. Y yo tengo muchos problemas por ser tan transparente con estas cosas. Pero tío. Me vale puta verga. O sea, no... No tiene más tío. Me vale puta verga. Tengo que decirlo. Si no, reviento. Estás hablando de no opinar de la vida de los demás. Y estás haciendo lo que le pasará a tus hijos. Madre mía. Háztelo mirar tu hipocresía. No se llame hipocresía, gilipollas. Yo no me he metido en la vida de él. Él se ha metido en la mía y yo le estoy contestando. O sea, ¿tú llamarías a un tío violento cuando a ti te pegan un puñetazo y devuelves el puñetazo? Tú a eso lo llamas hipócrita. O sea, a mí no me gustan las peleas. Un tío me mete un puñetazo, le devuelvo el puñetazo, lo dejo tumbado en el suelo y viene la uvi y yo soy hipócrita. Porque no me gustan las peleas y he devuelto un puñetazo. De verdad, plantéatelo. Realmente eres tan imbécil. Yo no me he metido en la vida de absolutamente nadie. Pero si me metes conmigo te contesto con lo mismo. ¿Qué parte de esto no estás entendiendo? ¿O es que yo he cogido a este tío y me he metido en su vida? No. Él me ha contado su puta vida. Me ha dicho que es padre, que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo le he contestado. O es que no puedo contestar, puto retrasado. Chuli56. ¿Lo has entendido? Dime si lo has entendido. Que llevas dos mensajes en el canal. Llevas dos mensajes. ¿Cómo oléis los tontos? Por eso yo no tengo miedo cuando salgo a la calle. Porque sé que hay gente, hay putos pringados como tú. Todos los que dicen en los comentarios estos de mierda, sois los mismos. Ratitas. Calladitas. Las ratitas que estáis siempre calladitas. Chúpame los huevos, tontito, que te acabo de poner en tu sitio. No te han puesto en tu sitio ni tus padres. Pero he venido yo a ponértelo, que soy tu puto nuevo padre. Gilipollas. Un saludito, eh. Te me cuidas. Chubi. Y mucha suerte con el bachiller, eh. Chubi. Te me cuidas. Chao. Putos flipados, de verdad. Payasos de mierda. Pues eso es lo que tengo que aguantar, o sea que imagínate. Eso es lo que tengo que aguantar. Bueno, es lo que hay. Se ha llevado el hachazo él y se lleva el hachazo, pues, mucha gente. Es lo que hay. Ahí está. Vale. Bueno, dejamos el tema un poco. Creo que ya está todo bastante explicado, ¿no? O sea... Chicos. No os metáis en la puta vida de la gente, eh. Ni tú, ni el padre, ni el otro, ni el otro. No os metáis en la puta vida de la gente. Venís a ver el contenido, de puta madre. No venís a ver el contenido, venís a dar por culo y decirle a la gente cómo se tiene que comportar. Esto es para vosotros. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. De verdad, iros a la mierda. Sois patéticos. Os estáis metiendo en el trabajo de los demás y no os incumbo en absoluto. Yo no le hago nada daño. No le hago daño a nadie. Yo estoy aquí haciendo entretenimiento. ¿Lo entiendes? Bien. Si no, vete a la puta mierda, hombre. O sea, no tiene más, tío. ¿Pero en qué lenguaje si yo no he faltado al respeto ni a...? Sí que has faltado al respeto, tío. Sí que has faltado al respeto. Has faltado al respeto en todos los putos párrafos. ¿Llevas una puta hora diciéndome que soy un dictador, que no deja a los chavales que se exprese, que voy de gurú? ¿Eso no es faltar al respeto? ¿O es que eres tan cortito que ni te enteras de lo que estás diciendo, Fútbol Club Barcelona? ¿Eso no es faltar al respeto para ti? ¿Entonces qué cojones es faltar al respeto, tío? O sea, de verdad, no te estás enterando de nada. Fuera de mi puta vista. Fuera de mi puta comunidad. No quiero que estés aquí, tío. Busco otro streamer de mierda que sea bueno para tus hijos. Un streamer que no diga tacos y que no tal. ¿Por qué buscas estar aquí si no te gusta lo que hago, payaso? ¿Por qué buscas estar aquí? ¿Por qué intentas cambiarme? ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedes ser tan fracasado, tío? De verdad. Eres un puto padre de familia. Dedícate a lo que te tienes que dedicar. A tu pareja, a tus hijos y no des por culo a desconocidos de internet. Eres un payaso, tío. De verdad, eres un puto payaso. Yo estoy aquí haciendo entretenimiento, tío. Si no te gusta, vete a tomar por culo. Puto payaso. No te metas en la vida de los putos desconocidos, tío. De verdad, es patético, tío. Vete a tomar por culo de aquí, coño. Joder, tío. Tienes 35 años, tienes dos hijos y estás aquí a las 2 y 20 de la mañana de un puto miércoles diciéndole a un tío cómo se tiene que comportar en internet. Eres patético. Eres patético, tío. Eres completamente patético. Ni siquiera eres capaz de seleccionar el tipo de contenido que te gusta ver. Por Dios, tío. Qué lamentable, de verdad. O sea, es lamentable, tío. Fuera de mi puta vista, tío. A educar a tus putos hijos, no a mí. Vete a educar a tus putos hijos, no a mí, tío. Por favor, tío. Es que tienes cosas más importantes que hacer que andar metiéndote en la vida de la gente, tío. Es que es lamentable, loco, de verdad. Es lamentable. Bueno, bueno, cerramos por aquí el tema ya. Creo que ya más en su sitio no lo puedo poner, tío. Espero que te haya valido la lección, tío. Que hayas aprendido a dedicarte a lo que te tienes que dedicar. Que seguro que tus hijos son fantásticos y que... Y espero que estén muy bien y muy sanos, tío. Dedícate a ellos y dedícate a tu pareja y a tu vida. No te metas en la vida de los demás, payaso. No te metas en la vida de los demás. ¿Tú te crees que yo me metería en tu puta vida, tío? Yo solamente te estoy contestando. Por favor, espabila, tío. Espabila. Treinta y cinco años, tío, perdiendo aquí el puto tiempo. Espabila, ¿eh? ¡Qué puta por caballo! Te llamas Fútbol Club Barcelona, tío. Tengo un poquito más de originalidad. Ay, Dios. Vale. Seiscientos metros. Vamos para allá, tío. Lo siento por tenerme que parar, ¿eh? De verdad. Lo siento por tenerme que parar, pero estoy... Es que, tío. O sea, llevo literalmente seis putas horas seguidas sin meterme con nadie, tío. De verdad. Literalmente no he contestado a nadie en todo el puto día. Estoy aquí tranquilamente, haciendo mi puto trabajo. Intentando dar lo mejor de mí todos los putos días durante doce horas. Y aún tiene que venir gente a decirme cómo me tengo que comportar. ¡Que no diga tacos! ¡Que no le diga a un niño que es gilipollas! ¡Que no se lo puedo decir, tío! ¡Que tengo que ser yo el profesor de parbulitos del limbecil de su hijo, tío! ¡Tengo que serlo yo también! O sea, no les llega con que haga el ritmo y el nivel de contenido que hago. ¡Que también tengo que ser el puto padre de parbulitos de su hijo! ¡Tengo que serlo todo! ¡Todo lo que no son ellos lo tengo que ser yo, tío! ¡Qué pasada, de verdad! ¡Wow! Joder, macho. Perdona, tío, por hacer lo que me sale de escojones en mi casa. ¡Lo siento, eh! Hostia, te tenía que haber pedido permiso. Perdona, tío. ¡Joder, tío! ¡Qué poca vergüenza, de verdad! ¡Qué vida de putos fracasados tienes que tener para comportarte así! Es que no me jodas, tío. ¿Cómo de mierda tiene que ser tu vida para que andes metiéndote en la vida de los demás constantemente en internet, tío? Porque si un tío tiene ese comportamiento aquí en mi casa, quiere decir que ese comportamiento es una continuidad en su vida. Ese tío se dedica a meterse en la vida de los demás. Porque un tío de repente no decide meterse en la vida de alguien. Si te metes en la vida de alguien con 30 años es porque tu vida se va a meterte en la vida de la gente. Tío, tienes dos pocos hijos. Tío, dedícate a lo que te tienes que dedicar, payaso. Es que... Es que qué puta poca vergüenza, de verdad. Lo que tengo que aguantar, tío, aquí todos los putos días. Es que es increíble, de verdad. Puta paja. Solo eran dos. Vamos allá. Hostia, le ha tirado un coelte, en serio. Vale, consigue el helicóptero para llevar los suministros. Let's go. Esta en español el juego, esta en español los textos, el juego esta en ingles, esta en ingles pero tiene mucho, mucha Uff, uff, va a estar complicado Uff, no puedo volar Baja, 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 baja Vale, a ver si lo puedo landear bien Baja, 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 baja Baja campeata El tigre, deconstru pra la revolución Tienes que listrarme ¿Cómo se llama señorita? Honrón. Estoy con La Moral. La Moral. Terroristas. Honrón, esto es Lorenzo. Sé quién es. Creo que la palabra que está buscando es guerrilla. No eres guerrillas. Eres una ganga de street. Y no está escondiendo en la montaña mientras el mundo se va a llorar. ¿Has visto lo que está pasando ahí? ¡Va! ¡Va a ver la Facilidad de Vio Vida! ¡Va a ver la Facilidad! ¡Va a ver la Facilidad! The legends don't take orders from monarchists. ¿Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolución, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Moral. There is a difference between playing with guns and fighting la revolución. No. El Tigre. Si. They're big on lectures. If these abuelos wanna live in the museum, whatever. A quien le importa. Maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Okay. La chica del rap de la vez anterior interpretó a Cavilloni, una gran rapera originaria de Venezuela. Una de las que están en el juego, dices. ¿Cuál de ellas? Es que hay muchas tías que rapean en este juego. Hay muchas tías que rapean muy bien en este juego. No sé a cuál de ellas te refieres. Menudo Spankys. Ya, ya. Mola. A mi lo que más me mola del juego. A mi lo que más me mola es que seas solo en Spankys. Gracias. Lucky appreciates them too. Even if she doesn't show it. And bringing la morale was smart. This camp needs young blood. Shakes things up. Now we need to work on Lorenzo. Half the abuelos out there hang on his every word. Honron said Lorenzo should visit a Bio Vida facility. But getting Lorenzo to do anything is like pulling a tank through the mud. Sideways. I'm going to give him a little reminder of what we stood for. And you are going to bring the Bio Vida to him. All you got to do is tiptoe in. Take photographs of anything suspicious. And get out. For a so called research facility. They have way more guns than lab coats down there. They're hiding something baby Tigre. And we're going to slap Lorenzo in the face with whatever it is. Hope you have good camera skills. What do you kids say? No filters. You suffer the nasty one. Vale. A ver. Vamos a mirar arriba. Me refiero a la del concierto. Es que no me acuerdo de cual te refieres tío. De un concierto. Ehhh. A ver. La del concierto quiere decir la que tenía los ojos pintados. La de las matanzas. Esa, esa, esa. ¿A la que te refieres? Es que no, no, no sé si no a la que te refieres. A máximas matanzas. Es que no sé cual de máximas matanzas es. Una de ellas, ¿no? Llegaré ni de coña. A medio camino me quedaré. Bueno, podía haber pillado un helicóptero, la verdad. Ah, que disparan en el cuello, ¿no? Está bien. Las instalaciones de Vio Vida. Y lo siento, eh. Lo siento por tildar de mala hostia el stream, eh, chicos. Pero lo siento, es que no... Me pasa, ya sabéis. Una vez cada semana, una vez cada dos semanas... Pasa, tío. Es que estoy constantemente leyendo comentarios de puto... Es que no quiero poner submodo, tío. Pero es que constantemente leyendo comentarios de putos niños de 17 años... Diciéndome que, oye, que por favor que deje de decir tacos. Vete a tomar por culo, puto retrasado. Lo siento, es que tengo que contestarle así, tío. Tengo que contestarle... En la puta calle nunca me han dicho algo así, tío. De verdad, nunca me ha venido un puto desconocido a decirme nada, tío. Es que, de verdad, no me doy acostumbrado. Lo siento, es lo que hay, tío. O sea, no me doy acostumbrado a que putos niños me vengan... O señores de 35 años con hijos me vengan a decir... Oye, tal, ¿te importaría decir menos tacos o te importaría... Tío, vete a la puta mierda, tío. O sea, por favor, vete a la puta mierda. No me vengas a dar por culo, payaso. Que no tengo otra contestación posible. No hay otra contestación posible, tío. De verdad. O sea, no hay otra puta contestación posible, tío. Hostia, tío. Qué pesadilla de putos imbéciles, tío. Estoy acostumbrado, pero da igual. Aunque esté acostumbrado, la contestación siempre es la misma. Lo siento por los que no os gusta que conteste así, pero tengo que hacerlo, tío. Lo siento, lo voy a hacer hoy, mañana, pasado y dentro de un mes y dentro de 10 años. Es que, de verdad, no va a cambiar nunca, tío. Por muchas, por muchas cosas malas que me puedan pasar. Por culpa de esto, da igual, no va a cambiar, cabrón. A ver si te crees que sería la primera vez que me pasase algo malo, por ser como soy. No jodas, tío. Qué joder macho. Cuando estás en la instalación, hay alguien que te quiero buscar. ¿Quién? Su nombre es Gabriela. Es una niña de la ciudad de pesca. Nos traía comida y servicios. Lorenzo la traía por sus tatoos y sus colores de caballos locos. Me encantamos las visitas. Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias. Y dijo que iba a ir a Yara. Eso fue el... Veamos. Hacer fotos. Busca pruebas en las instalaciones de Biovida. Usa Z para sacar el teléfono. Y apunta al objetivo y saca foto. Perfecto. Pero, ¿por qué es ofensiva la palabra tacos? Soy de México y no lo tomo mal. No entiendo. No entiendo. Tacos en español significa palabras mal sonantes. Es decir... Es que no sé cómo se dirá en México. Palabrotas, ¿no? No sé. Se dice palabrotas en México. No sé. Ok. Cuidado, Dani. No llego a disparar. Puta madre. No voy a desactivar la alarma, yo creo. Groserías, ¿no? Es como se dice. Vale, creo que aquí hay una cajita. La vamos a pillar. En Zero Coma. A ver, no puede tener arma. Realmente ya no necesito coger más cajitas, eh. Tengo que decir. Porque que yo coja estas cajas... Realmente no sirve para nada ya, ¿no? O sea, que yo coja estas cajas porque no me pueden tirar arma, ¿verdad? O me pueden tirar arma. ¿Y esto cómo coño entro? ¿Desde arriba? ¿Desde arriba? Vale. Bueno, yo me voy, eh... Yo me voy... Que tengo cosas que... Que mañana tengo que hacer cosas. Dices... Un saludo, Gabri. Gracias por pasarte, hombre. Espero que todo bien. Un saludo, tío. Si todo el mundo fuese como tú, Gabri... Los streams serían mucho más tranquilos, pero... Todo el mundo no se contenta... Con venir a disfrutar del stream o estar un rato en el stream y disuadirse, ¿no? Tienen que venir a... A decirme cómo tengo que hacer mi trabajo. Pues te la llevas puesta, tonto. Yo veo que pasa que... Eh... Yo veo que lo que pasa muchas veces es que nadie... A ver, espera. Yo veo que pasa muchas veces nadie... Nadie... Nadie tiene por qué juzgarte de tu puta casa pero actúas de manera violenta frente a los seguidores tuyos que ven tus directos. No, no actúo frente a seguidores míos que ven mis directos. Actúo en frente a los gilipollas. Te voy a decir algo. Espero que lo mantengas para toda tu vida. El que tengas afinidad con algo no quiere decir que tengamos que soportar tus comentarios de mierda. Si tú eres un suscriptor de seis meses o si eres un seguidor que acaba de llegar, tienes el mismo valor como persona. ¿Vale? Porque eres una persona. Que tú lleves mucho tiempo siguiendo algo o que conozcas algo no te hace ser mejor persona ni tener más importancia o más impacto ni nada. Eres una persona más, con un pensamiento más. Si tú te dedicas a disfrutar de los contenidos de la gente, nadie te va a decir nada y todos se lo van a pasar bien contigo. Si tú te dedicas a entrar en los streams de la gente, a decirles cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hacer su trabajo y vienes a molestar, la gente te va a poner en tu puto sitio. Punto. Yo no trato mal a seguidores, yo trato mal a gilipollas. Es que no lo estás entendiendo, Prado. ¿Cuántos mensajes llevas en el canal? Vamos a mirarlo. Llevas diez mensajes en el canal, Prado. Sois todos iguales. Todos los que opináis, sois todos los que no sabéis y es patético. De verdad, tío. Lo que tienes que hacer es madurar, tío. Lo que tienes que hacer es madurar. Nada más. Madura de una puta vez y deja de creerte el ombligo del mundo, tío. A nadie le importa lo que tengas que decir. Y si tienes que decir algo, por lo menos aporta algo positivo. ¿Alguien te ha pedido que intentes cambiar lo que ya estás viendo? No, ¿verdad? Pues deja de comportarte como un puto imbécil. Es bastante simple, Prado, ¿lo entiendes? ¿O no? No creo que sea tan complicado de entender, tío. De verdad. Es que no es tan complicado, tío. Además, tu siguiente comentario ha sido. No me mola mucho este Far Cry, Shokas. Prefiero violar abuelas. Es que eres un completo imbécil. ¿A ti te parece mal que yo te diga que eres un completo imbécil? O sea, tú sabes que eres un completo imbécil, ¿no? Lo digo para que veáis el tipo de gente que hace estos comentarios. Son solo putos niños de 17 años, de verdad. Y sí, yo estallo muchas veces con ellos. Es lo que hay. Es que no os aguanto. Es que os tendría que aguantar la puta de vuestra madre, no yo, tíos. Pero os tengo que aguantar yo y entonces a veces me enfado. Es lo que hay. Y va a pasar hoy, mañana y dentro de 100 días. Aunque me rompiese en la cara mañana cuando baja a la calle entre 7 tíos, daría igual. Yo al día siguiente me reiría y volvería otra vez a la carga, tíos. De verdad. O sea, es que es algo que no estáis entendiendo, tíos. No lo estáis entendiendo, tíos. No lo estáis entendiendo. Es que, de verdad. Es súper patético, tío. Es súper patético, tíos. Es que no sé. O sea, mirad el tipo de... Pues mira, lo sorprendente es que el tío de 35 o 40 años de antes, con dos hijos, hace el mismo comentario que este puto random, tío. Hace el mismo comentario que un niño de 17 años. Por eso me sorprende, tío. Que una persona que utilice como argumento de autoridad el decir, joder, mira, yo tengo dos hijos y tal. Tío, si tienes dos hijos, modera tu lenguaje. Y demuestra que podrás ser buen padre, tío. Y no te metas en la vida de la gente, tío. Es que... Lo dice como, oye, que yo tengo dos hijos. Bueno, pues puedes tener dos hijos y a lo mejor ir a ser un muy buen padre. ¿O qué pasa? ¿Tú te crees que tiene buen padre el tío que dice estas tonterías aquí? Pues seguramente no. No, por desgracia. Mala suerte ha tenido, tío. O sea, no tiene más, tío. No sé. Es falacia de autoridad, de nuevo. Tuvimos una ayer también. Es falacia de autoridad, tío. Otra vez. Vale. Ah, y tengo que sacar foto, ¿no? No sé. Me va a dejar. No sé. No sé. Sí. Me veía. No sé. No sé. No sé. Tío, no sé. ¿Dónde está? No sé. No sé. Oh, lo sé. Pero no sé. Estas personas están enfermas, realmente enfermas. Deberíamos ser suficiente para convencer a Lorenzo. Si la gente generalmente lo que viene es a que les ponga en su puto sitio. La mayoría vienen a que les ponga en su puto sitio. Es lo que buscan. Y van a seguir viendo el contenido. Estoy acostumbrado a eso. Pero bueno, los tengo que contestar. ¿Qué le voy a hacer? Ahora ya no. Mira a ver la pavo de col... ¡Ah! Para que la mirase dentro. No me ha dado tiempo. Esto es lo que Libertad y La Moral están luchando. Ustedes pueden odiarnos, pero al menos estamos haciendo algo sobre ello. No hay nadie merecen esto, Lorenzo. Esto está sucediendo alrededor de Yara. Ustedes no pueden ver desde tan lejos de la montaña. No puedo mirar esto. No puedo mirar esto. No puedo mirar para Castillo. La guerra está terminada. Así que eso fue una pestaña. Está bien. Estas sonido. Estas sonido. Esa es una expresión. ¡Gallinas! ¡A la mierda, putas gallinas! Vale, ehh... Tenemos que ir a hablar con mi puta madre. Vamos. Si algún día me fuertes de ría de mí por no enviar mensajes, yo no me río de nadie por no enviar mensajes. ¿Me río? A ver, voy a volver a explicar esto también. Espera. Yo no me río de alguien porque no entendéis los mensajes que lanzo ¿Los explico tan mal? Es que, joder, no entiendo, tío Y sé que tu mensaje es bondadoso, broncito, tío, broncito Si algún día me funas y te ríes de mí por no enviar mensajes Yo nunca me reiría de ti ni te funaría por no mandar mensajes Me reiría de ti y te funaría si no mandases mensajes Y los dos mensajes que mandases fuese una mierda Si tú mandas pocos mensajes, me parece fantástico La diferencia es que generalmente la gente que manda mensajes de mierda Ha mandado también pocos mensajes porque no conoce lo que hago Es gente que viene de TikTok de verme decir que me folla la madre de no sé quién Y vienen aquí a llorar con 20 años o padres de familia que no saben ser padres Punto, nada más, tío Yo no me río de alguien porque pongan pocos mensajes Si tú pones pocos mensajes me parece de puta madre Pon los mensajes que te salga de los cojones Pero los que pongas, pon cosas agradables Para mí y para la gente que esté aquí Si quieres venir a dar por culo, vete a otro puto stream Es tan difícil de entender esto Yo no te voy a funar ni te voy a decir nada Si tú no haces ningún comentario de mierda, tío De verdad, no es tan difícil de entender, coño Es que, tío Que pongas pocos mensajes, está de puta madre Pon los mensajes que te salga de los cojones, tío De verdad, yo no te voy a funar por eso Te funaré si tú pones tres mensajes y dos son una mierda Entonces sí que te funaré, coño Es que no, de verdad Ya no sé ni cómo explicarlo, tío Y sé que tu mensaje no va mal, tío No te estás enterando, tampoco Tío, tío, de verdad Veamos, a Konuku Ok Esto es muy fácil Eso que viene a entender a la gente Y a que lo nuevo esté esto fuerte Y que se vaya a tomar por culo Y ya está, Adrián, tío Tampoco está difícil, coño Oye, que no te gusta el skin, perfecto No hay ningún problema Vete a llorar a Twitter, tío Como hace todo el mundo Es que, ¿qué problema tienes? No vengas aquí Digas cuántas tonterías Y luego te parezca mal que te conteste, tío Es que me cago en Dios En mi casa Que eres gilipollas, tío Te parecerá mal que te conteste en mi casa Cuando estoy aquí trabajando O sea, o sea Estás literalmente Estoy haciendo una puta obra de teatro Entreteniendo a un montón de peña Y tú vienes, me escupes Y te parece mal que te diga que eres gilipollas Joder, tío Qué mala persona soy Como el otro me dice No, es que eres un hipócrita ¿Por qué? Porque me metan un puto escupitajo Y decirle que eres un gilipollas Hostia, tío No me jodas Es que de verdad, tío Tú sabes lo que es ser hipócrita Ay, por favor, tío De verdad ¿Desde cuándo tiene el mismo valor El que hace una acción Que el que la devuelve, tío? Hostia, tú Me cago en Dios Me cago en un puto cuchillo Me defiendo Teniendo que hacer una llave Lo mato sin querer Y soy un asesino Hostia, tío Me cago en Dios Dejo que me mate Dejo que me mate, coño Que me atraviese con una puta Con una puta maripa la cabeza Claro que sí, coño Es que, no sé No quieres que te diga Es que yo casi violento Vale, tío Pues que te maten a ti, tío Es que no sé qué decirte Que te maten a ti, tío Es que, o sea, no sé He tenido varios encaros por esto, amigo En internet, sobre todo Hay mucha gente escondida Detrás de una pantalla Sí, exacto Pasando la línea del restreto Pues sabes que le vendría bien Una torta bien dada Y que son gente Que no lo van a hacer en la calle Eso es lo que más me molesta Gente que no tiene esos comportamientos En términos generales La gente que te rompería la puta cara en la calle No están aquí diciendo tonterías De verdad, tío Es patético, tío La moral sounds like the real deal We don't fuck around And if you've never been to Concepción before The place has got a curfew When the sun goes down Soldados come out Thanks for the heads up Coño I got a helicopter on my ass Call me when you get there El problema que tienen internet Es que nos da la misma voz a todos Y no nos deberían tener Y muchos no deberían tener voz Ya, y es también lo bonito También es lo bonito de internet O sea Es lo que hay Pero Joder, tío Es que me cago en Dios No estoy acostumbrado, tío Porque la gente no se comporta así en la calle Y es Es No sé, tío Me da puta vergüenza ajena, tío Todo el puto rato aguantando gilipollas Opinando de cosas que no saben Te quieres callar la puta boca, retrasado O hazlo en otro sitio No en mi casa, tío De verdad ¿Te imaginas entrar en un botellón? En un grupo de amigos Tú vas con un amigo Y hay 20 desconocidos Están hablando Son amigos Que somos nosotros Los que estamos aquí todos los días Estamos hablando de distintos temas Digo yo Que soy el El que más está hablando El que tiene la voz cantante del grupo Y digo una cosa Con la que no estás de acuerdo Tú le contestarías En el grupo Oye, tío Eso es mentira No tienes ni puta idea Ni de coña O eres retrasado O no lo harías Ni de coña Ni de puta coña Te comportarías así Pero aquí en internet Sí Aquí en internet Sí dirías Eso es mentira No tienes ni puta idea Porque es internet, tío En la vida real No dirías esa contestación Dirías Joder, pues la verdad es que no Yo lo he vivido Y no lo he visto así O le mostrarías tu desacuerdo De mil formas No le dirías Pero qué cojones te dices Hombre, cállate No tienes ni puta idea En un sitio de desconocidos De 20 amigos Que están hablando Es mentira Eso no pasa Pero bueno Pues aquí sí Aquí sí porque es internet Y no, pues no No lo tolero Ya está, punto Decisión mía No lo tolero, punto Ya está No en mi casa En otro sitio Lo que tú quieras Aquí no, punto Porque aquí mando yo, punto Hasta luego John Rohn Dice que su base Está en Concepción Dijo que la ciudad de Concepción Tiene un toque de De queda estricto Las fotos que me ha mandado Descorrón Deberían servir Que es esa Hola, qué tal El rincón de mi enorme vergón No es esta casa Es esta La puerta es esta Es esta puerta ¿No? Muerto el perro Se acabó la rabia Nice Welcome to El Agujero Try anything And I'll cut your head up And use it as a football Nice to meet you too My name's Danny Alfredo Down the stairs I need six volunteers Or talk to my people, honey Big Jorge and Ana's gangs Are probably on the ship You're Yelena? Mierda Danny, right? Where's my medicine? You mean Libertasmets I gave them to the legends No You handed it to some retirees Shitting their diapers On top of a mountain What could you possibly want from them? We need more than bullets And guerillas To take down Castillo Like it or not Yaranos love the legends Clara Garcia Loves her politics Good luck Getting those abuelos Off their asses We could use La morale's help You know why Clara Never told you about us? Because to her We're just a bunch of kids Playing with guns She loves to talk About the future But it's her future Not ours Clara's just a Castillo Who lost his dick So you have a better plan For Yara? Well it's first Politics later You said you needed volunteers Admiral Benitez Got to jump on us A couple of hours ago She's holding my people Hostage on a cargo ship I'll go Alone? I don't get it Consider us even for the meds Save my people And I'll think about it Mhmm Vamos allá Let's go For real? Libertad? No shit You saving our people, right? That's the plan I know a farmer with a helicopter Who can fly you out to the ship Follow me Take all dirasol Vale Be nice to me Andando Vaya mierda De notas del parche de New World Si o que? Notas de mierda o que? Osea no han cambiado nada De las cosas importantes Que tenían que cambiar No han bonificado Bonificado el PvP Hostia Me imagino Algún próximo juego que esperes El nuevo comando Hostia Lo espero Y el otro comando El El ¿Cómo se llamaba? Mongreil Mongreil O Mongreil O No me acuerdo como se llama No, pero el New World no lo estoy esperando Joder, el New World ya lo estoy jugando De hecho, luego lo jugaré un rato Son casi las tres No sé si jugaré hoy la verdad No tengo mucho tiempo Están con bug fixes, cambios al juego, no van a entrar ya, ¿no? Hostias Joder, no van a poner nada No van a poner nada No se va a poder nadar en New World ¿Combando sin el que salió el marino boina verde? Definitivamente Quizás cuando escuchan libertad Están luchando con nosotros Se juntarán Tu buena propaganda, Dani Vamos Están en un barco al este de Conuco Es el momento de hablar con el campesino sobre su helicóptero Estás con la moral, ¿no? Y Elena ha llamado ¿Quieres irse a ese barco? Vamos Adiós Get in My name's Calixto Dani I'm going to be careful and stay low I'll get you as close as I can Okay Okay, okay Que bonito el mapa, ¿eh? Es súper bonito, tío Es súper bonito Si no hubiese tantas palmeras parecería Galicia Pero con tanta palmera, complicado Bueno, en general los árboles son bastante distintos Pero están muy poblados y frondosos Está muy, muy guapos, tío Lo que pasa es que Galicia está aún más poblada y frondosa O sea, en Galicia los árboles no están tan separados Están aún más llenos Los bosques son súper densos Y me libero Porque llueve mucho Entonces, está muy lleno de, 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 de maleza todo Y de, y de árboles Sobre todo la montaña ¿Por qué hablan en inglés si ambos personajes hablan español? Y Benítez decidió hacer es ilegal para ir al agua y frondos Las personas protestaron Benítez ejecutó la mitad de la ciudad Entonces, ¿qué hace la moral? Ellos trajeron y mataron a todos los soldados que hicieron ejecutar Y yo no estoy hablando de guerrilla, embujo, jungle, shit Yo estoy hablando de seguirlos a sus hogares Y slingir a sus hordos mientras sus familias dormen ¡Assasin, shit! These keys are smart, coordinated, and cold-blooded Sounds like it That show passed We keep tabs on military convoys passing through there And report them to La Moral Seems like they run a tight operation These keys are on the board Yelena is more organized than the military La Moral's got our back Carga, coño Ah, sí Caramba That's the ship I can get you any closer This is great Gracias, mi amigo Good luck, even those people Dale No me puedo tirar Ahí está No voy a desactivar las alarmas Rescata a los rehenes ¿Qué? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿Vale? Cálmate, 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 que no he salvado todo el mundo. ¿Pero quieres parar de chillar, hombre? Joder, qué susto me ha dado. Cálmate, cálmate, cálmate y déjame pasar. Es que aquí hay más gente, pero no la veo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Jos, ya se paga! ¡Jos! ¡Jos! ¡Let me go! ¡And I promise I will fire somebody! ¡Jos! ¡Dame me an orgasm! ¡Aparece a death sentence! Creo que está arriba el tío que falta, ¿no? No, está debajo ¿Dónde está este tío? ¿Dónde coño está esta tía? ¿Está arriba? Y no la he visto ¿Está arriba esta tía? ¿Dónde coño está? ¡Hostia! Me lo he cargado sin querer, tío Le di dos veces a la F ¡Hostia, tío! Me cago en la madre que me parió Le he metido hostajo sin querer, tío Le he metido esta... Y es que no puedo cancelar la animación de ninguna forma O sea, si le he down, le he down O sea, ya voy con todo Vale, pues ya estaría, ¿no? Esto está clear Rescata a los rehenes Vale, me queda uno... Ah, vale, es que el de adelante no lo he salvado, creo A ver... Ah, no, es este ¿Cuál me falta? Este es el otro Me queda algún rehenes ¿Aquí arriba? No Vale Ah, es darle a esto Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nice Yelena, estoy en el barco Ya se están pegando arriba ¡Gracias! Joder, como se ha puesto a tronar, ¿no? Que locura es la mano robótica Sí, tío, me la he puesto porque está súper guapa, tío Me la he puesto porque está súper chula No le llegan Uy, ve que esto ya me ha dado No le llegan los estos, tío ¡Konyo! ¡I need cover! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cover, cover! ¡Qué guapo, tío! Medio headshot, ¿no? ¿O no? No veo ni mierda, tío ¡Están funcionando! ¡Esto es mi lugar! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! Ah, joder, que estábamos súper blanditos Vale, 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 pensaba que estaban mucho más duros Vale ¿Qué pasa? Dios Esos son los reinforcements, joder No me hagas esto De verdad me has sacado el puto, el puto traje de fumar porros, tío Hombre, no me hagas esto, cabrón En vez de subirse a la movida me sacó el puto traje Me has fumado un pedazo de porro No me digas esto, cabrón Ah, vale, vale, viene a montar la lancha Estás de coña, cabrón Hombre, no me jodas, cabrón O sea, se saca el traje encima de la lancha Tú eres gilipollas, hombre Tú eres gilipollas, hombre Cago en la madre que me parió Uy, ¿por aquí no puedo subir? Volta a la chclickból T**ota O sea, sí T**o Yo, yo creo Voz O sea, mi alrededor Esposito Me Pase A Uy En Van CORT Fu ... Está durísimo Uy, me he bajado de la barca Vamos Ok, operación completada Dios, que quemas el cañón Ya, ya, lo he tenido a puntito Lo he tenido a puntito Dale, dale Vamos Tengo un punto al lado del agujero Creo que no, ¿no? Ah, sí, sí que tengo Mira, de puta madre Ah, no puedo viajar rápido A la ubicación de una misión A ver, espera Tengo una misión activa Vale, perfecto Vamos Voy a coger un quad de estos Se los había prestado, ¿vale? Ahora te lo traigo Lo que me faltaba ahora Un strike de copyright Y cerramos la noche Además, son las originales, ¿eh? Lara, he conocido la moral ¿Por qué no me enviaste a ellos primero? La moral La última vez que escuché Estaban una pequeña grupo Siempre en la Asia Estaban más de lucha than the legends Ok, but not your step La moral Has a bad rep And I don't want Levertas' name To be dragged down with him I'll keep my eyes open Ok Ok ¡Para el momento! ¡Vámonos! Ok ¡Dámelo, papi! Eh, uff, por aquí no se entra Por aquí Igual se entra por el tejado, espero no tener que saltar, ¿no? Ah, no, es por aquí, es por aquí Yo creo Ok Yo, what's up? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay un límite de tiempo? Voy a pedirle por la moral ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El primer paso a la victoria El gran hotel, Dani Esa es la clave ¿Qué pasa? 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 ¿Quieres que se escucha? Ok Vale 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 Perfecto, vamos Me gustaría comprar Armas, tío Debería ir a algún campamento en el que pudiese comprar ¿Aquí podré comprar? Mmm, puede que haya vendedor Voy a mirar, voy a mirarlo rápido Porque me gustaría tener una Mirar si está la pipa, tío Ay, no, tendría que ir al campamento Ay, ya sé a qué campamento tengo que ir Tengo que ir al campamento gordo, joder Tengo que ir al campamento gordo ¿Cuál es el campamento más gordo en el que hay El campamento de guerrilla? ¿Os acordáis del sitio en el que En el que Metí el campamento de guerrilla De la anterior zona? ¿Puede ser este? No ¿Os acordáis de en qué campamento hice lo de la guerrilla? Que es el campamento grande este Ya, no, no, no No, no me acuerdo Es en esta isla Pero no sé en qué sitio ¿Puede ser aquí? El campamento máximas ¿Puede ser? A lo mejor sí que es Voy a mirar New World debe de cambiarse a Pussy World Muchísima gente off PvP Pues sí, Oswald La verdad es que sí No te voy a... Mira, lo he acertado De puta madre Buah, no hay ninguna arma Me voy a comprar las dos que hay Uff, no me la puedo comprar Me da igual, vendo Voy a vender cosas Voy a vender para que Si me encuentro una Sea más probable que sea la nueva Eh... ¿Qué tendría que hacer? Vender ¿Puedo vender algo? No puedo vender nada Cabronazo No puedo vender tío Déjame vender cabrón Me cago en la madre que me parió No hay vendedor aquí Joder mierda tío Tengo que irme a otro sitio a vender Vale, voy a ir a vender acá Aquí La MP7 es crema Ya, pero es que es demasiado rápida tío Tiene una cadencia de disparo muy muy alta Entonces no me interesa realmente ¿En la mesa de trabajo puedo vender? Hostia, no sabía que podía vender en la mesa de trabajo Mierda, coño Mierda, coño A ver, ¿puedo vender de aquí algo que no vaya a utilizar? Tío Voy a vender aquí un montón de mierda Eh... metal A la puta mierda Si lo necesitaba para algo Me vale verga Ya conseguiré más Eh... La gasolina A la puta verga También O sea, es que no lo estoy usando para nada O sea, cuando la tenga que utilizar Ya la farmearé Me vale puta verga Quiero tener dinero Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Es este el sitio, ¿verdad? Aquí estábamos Que quiero comprar todas las armas que pueda comprar Y que no haya ninguna que no pueda comprar Para que si me cae una en una caja Sea probablemente la que me falte Vale, me compro esta también Tengo 3600 Si hay algún arma más La compro Instructora Comprar armas Nada Vale, y ahora quiero ir a un vendedor ¿Dónde hay un vendedor? Yo creo que aquí había un vendedor Bueno, en todos los campamentos hay vendedor prácticamente O sea, en este no, pero da igual Vamos a otro que seguro que hay vendedor En la mayoría de ellos lo hay Y vamos a ver los vendedores normales Las armas que hay Y si... Y las voy a comprar todas, tío Simplemente O sea, no quiero que haya ningún arma Vamos a ver, comprar Vale, no hay ningún arma Que me puedan dar Ninguna Porque las armas de manitas Solo las puedo comprar aquí O sea, no hay ningún arma que me puedan comprar Eh, hay un pantalón de... Pantalón de francotirador ¡Pantalón indetectable! Reduce el ruido que haces al moverte Debería llevarlo Por fin tenemos el pantalón de indetectable, chicos Reduce el ruido que haces al moverte ¿Vale la pena? Es bastante bueno, la verdad Va, lo voy a pillar Go Lo que pasa es que Me está dando la impresión De que voy muy sobrao de ruido Pero... ¿Reducirlo o más? A ver, me lo voy a poner Vamos a ver el ruido que hago Vale Vale Creo que el sonido es el mismo Bueno A lo mejor simplemente haces menos ruido para los enemigos pero haces el mismo ruido realmente Recuerda que no hay un ruido en el equipo Pero hay un ruido en el ruido Pero hay un ruido en el ruido ¿Cúrgur? Creo que todos en el este pueden ir a la playa mientras estás en el castillo solo Estoy chico, Honron Estoy esperando a que termine la conversación para irme Yo lo escucho igual también, eh Gracias Sí Sí, 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 sí Vamos Vámonud Viaje rápido y no disponible Me cago en tu puta madre, hombre Bueno, Shaka Me voy a dormir que ya es tarde ¿Qué haces por tu entretenimiento? De nada, Martín, tío Espero que te lo hayas pasado bien por aquí Y que descanses, tío Ánimo mañana De seguro que responde a la I enemiga Sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta Shokita Shokita, me gusta mucho tu directo, soy muy entretenido Tiene mucha variedad Siempre me puedo quedar, pasar a verte un rato Porque me ayuda a desconectar Gracias por todo lo que haces y por tu entretenimiento Un saludo para ti, tío Eh... Pili Pilar Espero que todo muy bien, tía Que descanses Y gracias por verme Te lo agradezco mucho, tía Muchas, muchas gracias Oh, puedo llevar seis ¿Por qué? ¿Cuándo he aumentado mis capacidades de... de fornicio? Ah, a lo mejor por las estrellas, tío Te llevo ¿Puedo llevar más cosas en general? A lo mejor Al llevar muchas, más estrellas No llevo, no he visto cuáles son los guantes de sigilo, eh ¿O sí? Creo que no Conron I'm at some huge hotel on a mountain Looks fancy Gran hotel caballero Since 1740 that place has been a military prison Then a hotel, then back to being a prison, then a hotel again Looks like this place isn't taking reservations When Castillo's there, it's always checkout time How long are we doing this? I don't know, my jokes have no vacancy I'm hanging up now Daddy, I'm your eyes on this one and I'm in position The dentist is already in there with them Pinga I thought dentist were always late Not this one No hago ruido ¿Te diste cuenta? No hago ruido, mirad Voy corriendo y no hago ruido Qué guapo esto, eh Mierda, ma-ma-mierda, no la he one shoteado, tío Yelena, el dentist is dead La moral es safe Now Ah, that's fucking great news, Daddy Oh, and I'm working on a gift for you Me van a matar The hotel I'm taking it They have tortured their last guerrilla here You sure you're no la moral, Daddy? I'm just saying Ok, ok, ok Ok, ok, ok Shokas, he tenido un problema con Eva Me han vendido una clave duplicada Ya puse ticket ¿Crees que me lo resuelven mañana? Gracias, crack Eh, da gusto hacerte direct- ver- ver el directo ¿Te han vendido una clave duplicada? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿que te han dado dos claves? ¿O que te han dado una clave ya usada? En cualquier caso, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con ellas Y siempre te contestan rápido Que la reclamo y que ya estaba usada No pasa nada Envíales, envíales que ya está abusada y te darán otra ¿Qué quieres que la gente de Yara? Se llama clave replicada, eso, no? Es que no me ha pasado nunca Es business as usual Ponte contigo con ellos Look, despite all the rumors going around, there's no war At least not here in Eastern Yara Am I right, Admiral? This is not a war There The criminals of La Libertad will be stopped Yeah They're few, we are money You hear that? Libertards This means chica Libertards She means business And what about the violent gang, Nones La Moral? Anyone who attacks Yara's military or a business interest is not a true Yaran My strategy And I helped her with the strategy I've got decades of experience I ran a security firm The East is safe Am I right? Right No prea capas por nada No prea capas por nada That's a cut I gotta go Señor Presidente Admiral So lovely to hear your voice Admiral If I could ask How is it that a group of school children in El Este Are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They, um They have support From Libertad and the legends I've always taken a personal interest in your career Handpicked you out of the academy But make no mistake There were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you You stood out for one simple reason Si, señor Presidente You Were a woman In uniform And now You could be The highest ranking woman ever To have her head on a pike Gracias, señor Presidente I've won them higher I've won them higher 1300 A ver Vale, me tiro desde aquí en salto aéreo We are going home Se le subirá la presión, eso digo yo Se va a poner malita Ouch Vale Dani We need to talk It's about Castillo It's also about Libertad It's about everything Ok, Clara, shoot No, not like this Come find me at the Esperanza School for the Lost Esperanza? I think you know the place Yeah, you could say that Yeah, you could say that On my way Dani Make sure you're alone No Juan This is just you and me This is just you and me What the most strange thing The Tigre I'm at the museum So am I If you want to see photographs of us when we were young and dumb Put your gun away and walk in like a tourist Oh no, no, don't find me Me han pillado Mierda El Tigre Es Carlito en fucking tank Por supuesto What were you expecting He's Carlito My omber Carlito Hay una pija Hay una pija Carlito, my omber papaya Ah, a ver Nobleza de mi enorme venecia You can fix him Por favor, déjame darle Ah, nobleza de mi enorme papaya Era un arma simple Cállate la boca, pedazo de gilipichi Vale La llave de seguridad de mi enorme venecia Vale 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 Me gusta Voy a reparar porque me apetece Y tu callate Ah, lo tenía que hacer Joder, puta madre Conduce a Carlito A ver ¿Puedo? Vamos No puedo salir No puedo salir Ahora sí Tengo un flamethrower Qué guapo, chaval Tengo un puto flamethrower ¡Sí! ¡Wooow! ¿Qué estás hablando? ¡Es Carlito! ¡Es Carlito! ¡Todos conoce a Carlito! ¡Ven, tigre! Hay una pija que usamos durante la revolución ¡Vale, vamos! ¡Tres hundidos! ¡Vamos! Esa torreta se mueve demasiado rápido ¡Está tú en insidio! Mira ¡Ah, bueno! ¡Tú te refieres a la torreta de arriba de la metralleta, o cuál! ¡Toma! ¡Tito! ¡Has destruido a Carlito! Pero como que he destruido a Carlito ¿Qué cojones dices? No he destruido a nadie Ah, porque debió morir Carlito con la explosión Porque está arriba Hombre, no me jodas, pero Carlito es un puto mierda Es cabrón Muy buena Carlito Vamos Vamos ¡Mi amercadito! Vamos, mi amercadito Joder, tío, el buj este Ahí está Toma Pero como se peta tanto el tanque, tío El tanque se peta mucho Contra eso, no sé qué le pasa Es que creo que me estoy cargando a Carlito Oh, ya Toma Vale No, no te quedes ahí, no te quedes ahí ¡Que no te cae a Carlito! Oh, Dios Es que se queda como muy petao el tanque, tío Baja y repara Pero si el problema es el de la vida del tanque, pero si el problema es el de la vida del tanque, ¿qué no? O sea, el problema es el de Carlito, pensé que está arriba Me voy a volver a cargar a Carlito No No Me he cargando el tanque ¿Cómo reparo? A ver No, 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 no Me salió lo de reparar y se me cambió No, no, no veis, está bien El tanque El problema es Carlito que está arriba fumando su perra El problema es el de la vida del tanque, ¿qué es el de la vida del tanque, ¿qué es el de la vida? Acabo el la madre que me parió Los helvets won't help you against Carlito With Carlito nothing can stop Tira para arriba, tira para arriba, coño, deja de pararte ¿Vale? ¡Ey, el tigre! Carlito's pretty old and taking a pigeon Lucha a huye, quédate la boca ¿Y is he even going to make it? Carlito's the one who does the killing baby tigre No one can kill Carlito Es que me los estoy cargando A los coches de chocar contra ellos Cállate la boca tonta Joder, lo que me está costando conducir el tanque Madre mía, es más difícil cada vez Toma Carlito, Benny tigre, ¿dónde tienes? Benny tigre Dios, tiene puesto Carlito en el, en el, en el Ah, vale, o sea que Carlito era realmente el tanque Que lo pone Hostia, es Carlito el tanque de verdad, tío Hostia, vale, 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 vale Por eso, you came What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself Mi compay How many years since you've been down this mountain Too many Carlito and I, we have a lot of good memories Time to make some new ones You should join us, hermano War is over When we are all free A ver, hombre, da un abrazo ahí a los señores mayores, joder Me cago en la puta, que poco respeto Danny O sea que ahora llevo seis dinamitas A ver No, 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 mirad Esta que es seis dinamitas No sé por qué Mira No sé por qué llevaba seis c4 No debería, tío Vale, la tenemos, hijos de la gran barraca Vamos a ver Shogas, ¿un campamento? Sí, si hubiese algún campamento Ah, mira, tenemos aquí un campamento Vamos a hacer un campamento, tío Que es que hace que no nos hacemos un campamento Es que no hay muchos campamentos No hay muchos campamentos, la verdad Vamos a hacernos un campamento Me apetece bastante, la verdad Vamos a hacernos un campamentito, tío Que es que hay poquitos O sea, debe de haber como mucho diez o así, ¿no? Debe de haber como mucho diez campamentos o así, ¿no? No creo que haya muchos más Yo me he encontrado muy poquitos, tíos Vale, estoy yendo en dirección correcta Más o menos Ese es el campamento, ¿no? Ahí arriba Puede ser No veo ningún humo A ver Sí, sí, tiene que ser el de ahí arriba ¿Podrías mejorar las armas? Es que yo ya las tengo mejoradas, mis armas O sea, mis armas ya no pueden estar más mejoradas, tío Yo creo, ¿eh? Yo creo que mis armas Están Así me estampo, tú Mis armas ya están On point, yo creo Oh, tonight we hunt Al final he usado muy poco el arco Este Este Far Cry, tío Pero por eso, porque no ha habido demasiados campamentos Guau, pero es que he entrado por el peor sitio Cago en la puta I'm looking at a satellite station on top of a plateau en cacao farm country Está guapo lo de que Le dé un informe De cada uno de los sitios a los que va Pero es que me he metido por el puto peor sitio del mundo ¿Acaso? ¿Hay algún puto sitio por el que subir o qué? Me cago en diez Voy a tener que rodear toda la puta montaña cada ronda No me jodas, tío Buah, voy a tener que dar toda la vuelta por aquí, tú Vaya pateada, me voy a tener que meter para subir, tú Me lo voy a tener que hacer a la primera Bueno Happens Shit, a cámara Better watch myself I see you, sweetheart Ay, qué pena Qué pena, tío Pensé que podía ir confi ahí, tranquilo Pensaba que podía ir confi Pensé que no me verían ni de coña Pero no se le llegó a llenar la barra del todo, ¿verdad? No me dio la impresión de que se... Oh, my Se la fumó el Ubisoft Ubisoft se ha fumado un puto porro Me cago en la puta madre que los parió Es arriba de esa puta montaña Vale, vamos a intentar entrar por la derecha Esta vez Me cago en la puta madre que los parió No me guardo bien la partida Oh, voy a tener que hacerlo bien Porque me da la impresión de que esta tampoco me la va a guardar Así que vamos a hacerlo bien, ¿eh? En esta ronda Vamos a hacerlo bien Porque si no, vamos a tener que estar aquí repitiendo Como auténticos orangutanes Me cago en la puta madre que me parió, tío A ver Vale, ahora estoy entrando bien Ahora estoy entrando bien Ahí está Ahí está Así voy mucho más rápido Mucho, mucho más Es que creo que no se guarda bien Cuando entras volando Eso es un problema mítico de los Far Cry Cuando entras volando No se guarda muy bien No se guarda bien La cámara tiene que ir. Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? No lo vi a este hijo de la gran puta Iba de puta madre, tío Joder, macho, no lo vi, tío A ese hijo de perra, ¿lo visteis vosotros? Me cago en su puta madre, tío No lo vi, ya la tenía, macho ¡Hostia, cabrón, cabrón! No lo vi, macho, al girar No lo vi, no lo vi, no lo vi En la escuridora no lo vi, no lo marqué con la cámara, tampoco Joder, macho, es que no marcarlo con la cámara, cabrón Me cago en la madre que te parió Ahí, le estoy dando para abajo Uy, ¿pero qué estoy haciendo? No funciona, tío Uy, para de hacer tonterías, por favor Ubisoft, por favor, apúntame a donde tengo que apuntar, por Dios Vale, aquí aéreo Me cago en la madre que te parió Aquí aéreo ¿Pero por qué estoy tan abajo, tío? Bueno, da igual, voy a andar ¿Por qué estoy tan abajo? Antes iba mucho más arriba, ¿no? Al ingeniero le entraste full agro Sí, al ingeniero sí, tío, pero es que Cuando pillo un poquito de altura se la puedo liar, ¿sabes? Pero A veces no lo pilla bien Este Far Cry, el único error que tiene En el sigilo, es que a veces no te pilla bien Esos saltos, ¿sabes? Porque en el Far Cry, en el 5, te los pilla Buah Como Como la seda, ¿sabes? En este no mucho Ah, por favor, guárdame, tío, que he entrado sin volar Por favor, guárdame que he entrado sin volar Desde lejísimos, cabrón Por favor, guarda Ubi, porfa Ubi, porfa Uy, me he bogeado Me cago en la puta madre que me parió Dale Venga, vamos Focus Ya es de día, es de día, es de día De puta madre, tío Que así veo mucho más Así no me pasa lo que me pasó antes De puta madre, vamos Tonight, we hunt Better watch myself here Salar, Mr. Tov Oh, mierda, tío No Bueno, por lo menos es de día Guárdame abajo Por favor Pero, ¿por qué no me guardas abajo? Si tardo una hora en llegar Tío, por favor Que son las 4 de la mañana Gira, gira, gira Venga, venga, venga Ah, por favor No, por favor Ay, no me hagas esto Me dicen que este juego es de 2017 Y me lo creo A ver, es que Tampoco ha avanzado tanto las cosas En 4 años, tío, ¿no? O sea, sí Te lo puedes creer Que es de 2017 Pero es que Es que tampoco ha avanzado tanto las cosas ¿No? En 4 años O sea Pues sí Es que no O sea, sí Sí, podría, podría ser ¿Sabes? Pero está muy cuidado El juego Es un muy buen juego, tío Es que a ver Si solamente os guiáis por los juegos Para, por los gráficos Yo creo que los gráficos de este juego Son espectaculares Pero Pero bueno Es que los juegos de 2017 Ya eran espectaculares Es que el 2017, tío Es el brazo de Wild O sea, no sé, tío Sí, o sea Es que son 4 años, tío No son 10 ¿Sabes? O sea, sí No sé qué decir Hostia, estoy entrando por otro sitio ¿La puedo desactivar? Creo que no ¡Hijos de la gran puta, tío! ¡Hijos de la... ¡Hijos de la... ¡Gracias! ¡Ahí está la boca, tío! Están dos en el puto sitio Antes no estaban dos, tío Antes no estaban dos, ya empezamos Tío, me cago en dos Antes no estaban dos, hijo de la gran puta Dios santo de mi vida Dios santo de mi vida, tío Antes no estaban dos, hijo de la gran puta Hora de cenar, padre, sí, ahora mismo voy a cenar Ahora mismo voy, tío Ay, Dios Vamos a ver, Daniel, malísimo Vamos a ver cuántos mensajes, dos mensajes Daniel, tío, mañana tienes clase ¿Qué haces aquí? El otro día, malo, y hoy malísimo Daniel, por favor, tío De verdad Dile a tu vieja que me pare de chupar los huevos Vamos Let's go Un momento Vamos Vale, esta es la entrada de siempre Creo que voy a ir con la pipa, eh, igual El arco, tío Es que siendo la pipa tan buena Creo que es que me gusta mucho el arco, tío En este Far Cry Porque en otros Far Cry Con el arco Matas gente que no puedes matar con la pipa Tengo un tío debajo, tío Hoy por favor, no lo he visto desde arriba, tío Necesito poder empezar allá al lado, tío Necesito poder empezar allá al lado Igual me bajo antes, eh O sea, no puedo estar repitiendo el campamento Viniendo volando desde a tomar por el culo, tío O sea, no, 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 no puedo Tengo que ponerme un poquito más lejos y entrar Vale, tengo que ponerme un poquito más lejos y entrar Voy a bajarme un buen rato antes, ¿vale? Vamos a ver Si yo me giro aquí Es que si no, no avanzamos, tío O sea, necesito hacerme este campamento 20 veces Para hacerlo perfecto ¿Sabes? O sea Tengo que bajarme antes No puedo bajarme tan cerca Ya, vamos Voy a bajarme Yo creo que aquí Ahí abajo, tío A ver dónde me pilla, tío Por favor Aquí me tienes que contar Ubisoft No me toques los cajones Por favor Por favor Venga Supremo listo Vamos con la pima Conuco Vale, Conuco ¿Es el sitio o es la zona? Es que no sé ni lo que es Conuco ¿Se llama este sitio? No, es estación de mi enorme veneno Vale, vamos a ir andando desde aquí, tío Es un buen trayecto No me jodas Un buen trayecto No me jodas Y si vas a dormir, bro Si quisieras irme a dormir Ya no podría Ya me estarías escuchando En la habitación de al lado, tío Pero no lo estoy, tío Si estoy aquí Es porque no tengo ganas de estar en tu kelly, tío O sea, es tan simple como eso O tú me has oído llegar a casa No me has oído llegar a casa Pero si no me has oído llegar a casa Es porque no he querido ir No tiene más Vamos ¿Cómo te parece el juego en cuanto a dificultad? En cuanto a dificultad, ninguna No tiene ninguna dificultad El Far Cry O sea, es un juego para niños Y en cuanto a jugabilidad, muy buena Es una jugabilidad muy, muy, muy agradable De gameplay, de gameplay y de todo Ok Y de seguir Me han pillado Creo que sí No puedo entrar desde ahí Hay cinco o seis soldados En un área de diez metros cuadrados Son dos abajo Uno arriba Uno al fondo Y uno entrenando ahí abajo Joder, de verdad Tampoco me coges desde ahí, tío Joder, macho Qué pasada, tío No entiendo por qué está bugueado Este mapa, tío De verdad O sea, es que tener que empezar desde aquí, tío Me dinamita el progress, tío Porque este es típico Es típico mapa Que para intentar hacerlo rápido Voy a tardar unos cuantos intentos Y es que, joder Si me vas a joder Dos minutos para llegar en cada uno, tío Le van a dar por culo, tío Este puto mapa Me voy a otro, tío O sea O voy como un pussy, ¿sabes? O voy como un pussy Y me los voy matando de uno en uno, ¿sabes? Pero es que Lo divertido es hacerlo rápido, ¿sabes? Si no pierde totalmente la gracia No sé ¿Sabes si yo que voy a volver a New World? Sí, volveré cuando me salgan los cojones Básicamente Ay, Dios Vamos Es que no entiendo por qué no se guarda, tío O sea, no entiendo por qué no se guarda No lo sé Queremos ver a Chorizo Es que a Chorizo no lo he visto prácticamente, tío No lo he visto prácticamente Todo el Far Cry, tío Lo he visto, yo creo que dos veces No tiene más Matalos a todos con Sniper Pero es que entonces no tiene gracia, tío O sea, con Sniper Lo hago todo a la primera Qué bien, ¿sabes? O sea, qué difícil, ¿sabes? Tocar el Sniper Ponerme en una esquina Y hacer pan, 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 pan Y matarlos a todos Eso no tiene gracia, tío Prefiero perder aquí la noche, ¿sabes? Aunque me toca los cojones La verdad Pero sí, cuanto más dispare Más fácil es Eso está claro La clave es matarlos a melee Que es lo divertido, ¿sabes? Bueno, lo divertido para mí Que cada uno se divierte en el juego Con matarlos a los cojones Este tío lo podía haber matado Desde abajo Un tiro de pico Y ya no tengo que subir Muy bien Me gustaría ver el puto bar de ese disparo, la verdad Dime por favor que no me han detectado Creo que me han detectado, tío, es que eso sí que me va a tocar los cojones Me cago en mi puta madre, tío Es que fue muy rápido, me estaba gustando la ronda Y la quise terminar, sabes Que putada, tío Era probable que el sargento me hubiese pillado Era probable, o sea, se le llenó Era muy probable que eso fuese pillada Los demás no, pero este tío, el que estaba aquí, me pilló Y él es sargento, además que mueve muy rápido la barra, tío Es my bad, supongo, es lo que hay Tenía que haberlo hecho mejor Oh, qué puta mierda, tío Qué puta mierda Me han dado ya los de, falta de respeto, contraimpactos, banda técnico Desactivación No, no hay nada más, supongo, ¿no? Ay, qué putada, tío, de camp Oh Qué mierda, macho Pues he fallado en varios, ¿eh? De los 10 o 11 que he hecho he debido a fallar en 2 o 3 He fallado varios, ¿eh? He fallado varios Es que además no te los dejan volver a hacer, tío A ver el bar Eso no ha sido headshot No Eso no es headshot No Es broma Es que cuando yo pido bar Eso no es headshot Perdona Perdona, eso no ha sido headshot Eso es un, no fallo yo un headshot como este En la vida En la vida fallo yo un headshot como este En la vida Hombre, unos movimientos y los fallo ¿Uno en estático? No los fallo ni de coña Sí, bueno, es lo que hay It is what it is Es que esto me vendió muchísimo también de timing Pero Es que bueno, es que eso me ya, no sé Fue muy raro, la verdad Pero no, no, eso fue en la mejilla Le di además en el medio de la mejilla O sea, ni siquiera, ni siquiera fue muy forzado O sea, no es que le diese aquí No, no, le di aquí en el puto medio No, no Yo creo que se le fue Simplemente se le fue El traqueo del movimiento se le fue Porque el tío se mueve Los tíos se mueven todo el rato, ¿sabes? Entonces A veces algún traqueo se le puede ir Es normal, hombre Yo creo que pasa En prácticamente todos los juegos Qué guapo el tigre, ¿eh? Es un crack el puto tigre Y John Ron también La piba esta Esta isla yo creo que son los más Pueden ser los más carismáticos A ver, Talia y Paolo También son carismáticos Y también molan y tal Pero joder El tigre es Dios O sea, el tigre es God Vembe es un gilipollas A ver, no El mejor es Juan Cortez Juan Cortez es el puto amo Pero uff El tigre está al pique Yo quiero Quiero ver si se cruzan estos dos, ¿eh? Si se cruzan estos dos Quiero ver Quiero ver cómo reaccionen Y cómo se hablan los unos a los otros, ¿eh? A esta tía A estos dos Los vamos a tener que matar 100% Vamos a tener que matar 100% Chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Chicos, voy a... ¡Oh, Megalia! Muchas gracias por los 5 subs ¡Qué grande! Espero que todo muy bien, Megalia Muchas gracias, ¿eh? Te lo agradezco mucho Espero que te lo hayas pasado bien por aquí Te agradezco mucho Espero que todo bien en el Far Cry, by the way Lo que pasa es que estoy muy liado estos días Y no estoy pudiendo ver prácticamente ningún stream Pero espero que esté yendo muy bien Y nada, chicos Muchas gracias a todos por acompañarme Tan temprano Bueno, son las 4 de la mañana Y llevo 8 horas y 20 de stream O sea, llevo ya un ratito, ¿eh? Así que nada Nos veremos mañana a las... Antes de las 6 de la tarde Espero poder abrir antes de las 6 de la tarde ¿Vale? Tengo un montón de cosas que hacer atrasadas A ver si me da tiempo a hacer todo lo que pueda ¿Vale? Pero... Tengo que intentar abrir antes de las 6 de la tarde Porque a las 6 es el evento Así que a las 5 tengo que configurarlo todo Vamos a ver si me da tiempo a hacerlo todo ¿Vale, chicos? Un saludo a todos Gracias por acompañarme Gracias a todos por los subs Gracias a todos por apoyar el stream Gracias por entender lo que hago Os lo agradezco de corazón Y nada, chicos Descansad Y nos veremos mañana Por la tarde ¿Vale? Intentaré abrir todo lo pronto que pueda Para... Para... Para intentar estar ready Para el torneo de Rubius Tío, porque es que no quiero ir súper perdido Mira, está Zelin jugando al Roblox Que está también entrenando para el torneo de Rubius Vale, os dejo con ella Os dejo con ella, ¿vale? La veis un ratillo Hasta mañana, chicos Cuidaros Descansen Chao Como sea Que estáis un ratito libera Que estáis un ratillo EL Gracias por ver el video.